Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy platicamos con Richie O'Farrill, que a mi parecer es uno de los mejores comediantes de México. Y entre muchas cosas que estuvimos platicando nos contó cómo ha sido la experiencia, cómo ha encontrado las ganas, la inspiración y la motivación para seguir haciéndonos reír en una de las épocas más extrañas del mundo, o sea, la pandemia. Platicamos también de Neurosis y Ánimo, este es su podcast, que tiene como misión echar buena vibra a pesar de todo el hate que de repente podemos llegar a encontrar en redes sociales. Y por último, que creo que fue mi parte favorita, nos contó cómo es que él encuentra la risa, cómo él que se dedica a hacernos reír todo el tiempo, qué es lo que lo hace reír. Espero que disfruten este episodio y les recomiendo prepararse un café blasón orgánico al igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. Bienvenidos de regreso a este podcast de Café con Mezcal, donde el café pone la plática, pero el mezcal la pone más chida. Y el día de hoy te tengo muy buenos mezcales, mi querido Richie O'Farrill. Ricardo O'Farrill, con doble R, con doble L, porque una vez ya me regañaste, güey. No, no, es que luego haces toda tu chamba y ves los gritos y dices, que poca madre, no lo escribieron bien, güey. Creo que ahora la cago más, güey, porque ahora pongo a veces doble F, güey. Doble F está chingón, mínimo se ve distinto acá. O'Farrill. Es una complicación, pero... Oye, pero Richie es genial. ¿Qué fue con Richie? ¿Richie ya no es genial? No, es que cuando abrí Twitter quería ponerle un nombre bien teto a mi cuenta de usuario. O sea, primero le puse un nombre normal allá, como Richie 9001, algo así. Y luego dije, le quiero poner un nombre muy teto. Y creía como Richie es fantástico, pero no cabía. Entonces le puse Richie es genial. Y ya se quedó un rato. Y luego dije, y la gente me veía en la calle o me pedía fotos después de un show o algo así. Y me decía, Richie es genial. Y dije, mierda, un día voy a tener 50 años y la gente me va a decir, Richie es genial, güey. Huyamos de eso lo más pronto posible. ¿Hace cuánto ya Richie dejó de ser genial? No sé, tuve una junta con mi equipo y yo. Que se acabe el genial, vámonos por O'Farrell y que se lo apropie quien se le dé su rechingada gana. Oye, mi hermanito, hace poquito, saludos a la bandera. De repente vamos a escuchar muchos ruidos, pero pues es la belleza de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu favorito? Sí, se compran. Porque aparte, estaba yo pensando que hay muchas cosas que pueden sonar en calles del mundo que te pueden... Voy a pensar en cuanto a una producción, una grabación. Imagínate cuántas veces en Hollywood tienen que parar una filmación por una ambulancia o un helicóptero. Ok, sucede, ¿no? Vámonos a Europa. ¿Cuántas veces la tienen que parar porque está una persona con un acordeón? Sucede de repente. Aquí se tiene que parar por... Se compran por tamales. Si estás en el ajusco, todavía el camión de las cremas y de los helados y la chingada pasa con una campanita. Entonces tenemos nuestro propio folclor de interrupción. Ok, el tuyo es el fierro viejo que se venda. Creo que el mío es el de... Hay uno que vende fresas, güey. Y con ese güey sí corro. Pero yo creo que ese güey es el más huevón de todos, güey. Porque casi nunca lo escucho. Oigo, igual ya ni es época de fresas. Pero justo les decía algo muy chido que tienes que aprender o a amarlo o a odiarlo. Pero es un odio que te crece, güey. Porque de repente estás grabando y es como, no, tengo que repetir porque entró ese audio. La vida en la ciudad. Y va a sonar bien chilango, pero es así de... La vida en la ciudad. Así es la vida en la ciudad. ¿Tú sabes? Yo te había preguntado, ¿sabes distinguir ambulancia de patrulla? Y llevo tres días estudiándolas. Así de, yo voy a decir... Güey, ayer te hubiera ido muy bien con eso. ¿Cuántas ambulancias pasaron aquí ayer? Como seis, güey. Madre santa. Ojalá todos bien, güey. Ojalá todos bien. Todas las personas que iban viajando en esas patrullas. Perdón, ambulancias. Y hay un documental muy interesante en Netflix de una familia que tiene una ambulancia. Familia de medianoche. Está muy duro, ¿no? Está muy duro, está muy duro. Pero pues tiene ahí un problema presente en México que te lo pintan de manera bonita. Ojo, no empieza por si esto lo está viendo alguien de 16, 17 años que les encanta explosiones y eso. No crean que empieza con... No, está hecho artsy, ¿ok? Está hipstersón de repente. Pero está interesante. Justo me lo contaron como duro. El güey que maneja la ambulancia es un personajazo. Un personajazo. Wow. Tengo que consumir. Como que de repente tuve una guerra así de que dije, güey, estoy consumiendo demasiado contenido en Netflix. Tengo que cortar y ponerme productivo. Tengo que brincarme a Amazon Prime, ¿no? Sí. Todo adicto a plataformas. Güey, corté así y cancelé mis suscripciones. Cosa que no me duró ni una semana. ¿Y qué hiciste mientras? Grabar un chingo de videos, güey. Y jugar videojuegos. Yo te he visto hacer fatalities. Te he visto hacer fatalities. Deja de hacerte el que no haces fatalities increíbles, güey. Eres jugador de torneo de Mortal Kombat, güey. Y andas por la vida fingiendo que no. Es que, ah, hola, soy Carlos Blanc. Como si uno asesinaras y arrancaras cabezas en Mortal Kombat, güey. ¿Cómo estás, bro? Y paz, invito a un café. Güey. Güey, creo que dejé, o sea, te tengo que confesar que dejé el Mortal Kombat. Y de cualquier modo me partigas la madre en Mortal Kombat ahorita. Ahora nos clavamos en uno que se llama Smash Brothers Ultimate. Ah, no, hombre. Que, güey, te tengo que confesar que la última vez que vino el papapá Poker Face, güey. Se puso intenso. Mira, llegó con su control, güey. Sí, claro. Cuando alguien llega con control, güey, es que dices, güey, esto se va a poner feo. Y, güey, le metí una madriza en una de esas. Digo, de repente era muy, muy… Pero la cara, ¿qué hace cuando juega? Güey, pero es muy bueno, ¿eh? Es como… Sí, lo estudia, güey. Lo estudia. Ya en el momento en que lo empezó a estudiar y el hijo de la chingada de repente me invita. De que, hey, güey, ¿quieres jugar? Y yo, no sé, eres un cínico hijo de la chingada, güey. Porque te la pasas estudiando cómo jugarlo, lo juegas muy bien, lo dominas y luego me dices, ven a jugar, ¿para qué? Para romperme el hocico nada más, güey. Humillarme a la LAN con Mortal Kombat. Oye, güey, pues hace, ¿qué será? Como un mes, dos meses, ya ni me acuerdo. Como que el tiempo en la cuarentena ya… No, pasó un rato, güey. Hace un año empezó esto, güey. No, 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 pero que coincidimos a traer los mariscos. En los mariscos tiene… Debe ser… No puedes decir que fue hace más de dos meses, güey. Fue hace más de… Sí. ¿Qué habrá sido? Por ahí de… Tu último… Sí, por ahí de noviembre, diciembre. Sí, fue… ¿Noviembre, diciembre, güey? Sí. ¿Cuánto va eso? Como cuatro meses. En fin, el tiempo es relativo, no pasa nada. En ese, esa vez que coincidimos… Nos tomamos una marisquilla y nos empezamos a mandar tragos de una vez a otra. Sí, hicimos como una… Una guerra de rondas, güey. Como un… Un hashtag guerra de rondas. Porque se puso muy intenso, güey. De repente tú me mandaste una miche. Una miche… Se llama la miche verguísima, güey. No, no. Te mandé el este eterno respandor de una… De una cruda sin recuerdos. Así se llama. Que lleva cerveza, jengibre y tequila. O sea, que es como una mega paloma. Muy rica, muy refrescante. Eso es lo peor. Es de esos traguitos que… ¡Mmm! ¡Qué rico! Sabe a Boeing! Y volteas y te paras al baño y… ¡Ay, güey! Y después yo te mandé… Creo que yo no fui tan atascado como tú al principio. Y luego mandaste carajillos, ¿no? No te… Ah, mandé como a… Estabas con tu familia y les mandé a todos carajillos. Y luego tú me mandaste a todos como una miche aún más, verga. Y como que iba subiendo la barra en esta guerra de rondas, güey. Hasta que dije, güey, le voy a mandar una botella de mezcal. Cosa que no hice porque me dijiste, güey, no, ya. Ahí ya dije, tengo showlang. Necesito tomarme un café previo al show e irme a darlo. Lo decíamos ahorita fuera de cámara. Que es la droga del creativo. Es correcto. De hecho, estamos haciendo algo que tienes que hacer como la ASMR del primer trago del café. Ah, sí. Ah, ok, ok, ok. Como un buen café. ¿Pero qué te parece el café? Está delicioso. Es un vicio que cada vez me tomo más en serio. Sí, ya vi. Tienes ahí mil máquinas, güey. Tienes una hasta Dolce & Gabbana. Sí, correcto. Tienes mil máquinas ahí. O sea, parece el laboratorio de Walter White, pero nada más para café. Y me mostraste una que como dice, me dice, según hacia dónde le mueves, es qué tanto la cuchilla va a moler, los granos. Sí, güey. Es que, o sea, si te vas a echar algo que de repente te va a poner en un estado alterado, pues mejor saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y contarlo, cuantificarlo. Entonces, ese café que te traigo viene desde Oaxaca. Yeah. O sea, ya está muy fresco y está recién tostado. De nuestros queridos patrocinadores, Café Blasón, saludos. Eh, y un saludo a Oaxaca, ¿eh? Sí, Oaxaca es chido. Uf, qué ganitas de ir ahorita. Te conocí, güey. Digo, esto ya lo platicamos en el episodio que grabamos para Yam Yam. Te conocí en Lola Palus. Y digo, quiero contar eso porque eso sí es muy particular para mí, güey. Porque desde el día uno fuiste chido, desde el día uno fuiste muy cagado y desde el día uno, güey, siempre tú dijiste, güey, yo soy un comediante. ¿Te acuerdas de esa vez? No recuerdo decir, yo soy un comediante. O sea, como entrar a Lola Palus y decir, como, hola, yo soy un comediante. Ok, ok, eso me gusta. ¿Cómo te presentas ante alguien que no te conoce? Ah, le voy a decir que soy comediante. Sí, veo que es una persona divertida, interesante. Si no, le voy a decir, como, estoy en el ámbito de las comunicaciones. Algo que sea de hueva y que no genere más preguntas. Porque es como, ¿de veras? Y como, tú cuentas los chistes. Entonces, si me da hueva la conversación, te voy a decir, tú en el ámbito de las comunicaciones y ya cortas toda la diversión. ¿Y qué haces ahí? Ya sabes, edición, redacción. Cosas que de repente sí haces como comediante. Güey, es que yo me acuerdo que te conocí. Estabas grabando algo para, algo de radio, de Ibero. Estaba con el Triste Turno. En el 99, Triste Turno, estaba con Nueva Riega y con Corno Espinosa. Y tú eras el ganador de un concurso, güey. Es correcto, me invitaron, güey. No quieres hablar con él y llegó. ¿Cómo voy a hablar? Sí, güey. Por eso nos conocimos, porque vas a ganar un concurso. Güey, el Topo también venía. Él ganó también. ¿Tú ibas también, Topo? Él no fue porque no creyó que íbamos a ganar, güey. No quise sacar su visa, güey. Güey, güey. ¿Y cómo te sientes ahorita, Topo? Le acabas de hacer un fatality al Topo. Uno de los que haces, pero en vida real, güey. Le arrancó la cabeza al Topo y le metió una cámara por el culo. No, pero es que le decíamos, Topo, por favor, por favor, renueva tu pasaporte o visa. No, vamos a ganar, no vamos a ganar, güey. Mentalidad de mexicano en Mundial. ¿Para qué te llevamos al Mundial, Topo? También por tu culpa nos fue así contra Suecia, güey. Oye, le vas al Cruz Azul, güey. Bueno, a lo que iba es que estábamos ahí en el mismo lugar y me tocó ver lo cagado que eras, tanto al aire, tanto fuera del aire. Me acuerdo perfectamente del chiste que hiciste que todos lloraron en la mesa, ¿te acuerdas? Del pelón. ¿Recuerda algo de un pelón? Por favor, recuérdame. Es que me estás hablando, esto tiene... Güey, muchos años, güey. Como ocho años, güey. No, debe tener como seis años, más o menos. Ok. Y bueno, había un pelón en la mesa. Es que, güey, nunca se me va a olvidar, güey, porque se le cayó así su plato. Fue así un desastre, güey. Horrible. Ese momento en el que todos se callan y un güey está, güey, vestido para el festival. Y aparte, te tenías que formar un rato para que te sirvieran tu huevo y tu salchicha y tu plato ya ir con tu plato hacia tu mesa. Sí. Entonces se le cae todo el pedo, güey. Y nadie... O todos están callados. Y, güey, dices... Y además es pelón, güey. ¡Ay, no! Además es pelón, güey. O además se está quedando pelón. Sí, además se está quedando calmo, güey. ¡Ay, güey! Güey, bueno... Soy un mierda. Antes era más mierda, pero... No, no, no. O sea, es muy de tu humor, güey. O sea... Sí, molesta. ¿Tú crees? Hace poquito estabas escuchando un podcast de, güey, no te puedes imaginar la cantidad de chistes oscuros y negros que hay en los hospitales ahorita, güey, a causa del COVID. Pero, güey, creo que al final le cuentas el humor. Si en el humor nos morimos, güey. El humor nos saca a flote. Sí, güey. Ha habido momentos y probablemente mucha gente esté de acuerdo. Probablemente mucha gente diga ahora, de Richie es un sádico. Pero ha habido buenos momentos de risa en funerales. O sea, y hay una frase que dice que los mejores chistes se cuentan en los funerales. Y es porque estás en el dolor y en la tristeza. O sea, ¿existe esa frase, güey? Sí, o sea, como hacer una cultura de... A ver, ok, sí, estamos llevando un rato, pero vamos a estar aquí toda la noche en un velorio. ¿Qué les parece dos horitas contar unos chistes y salirnos a comer unos taquitos y ya regresamos a seguir velando a nuestro queridísimo muerto, güey? Wow, güey. Mi mamá en particular me platicó de eso, de un funeral en donde me dijo que se estuvo riendo como durante dos horas. Es que en los funerales tengo un pedacito nervio, güey. No, no es cierto. Sí, además, o sea, son la mezcla de sentimientos, pero poder, en vez de un rato, estar exhalando el sentimiento en sollozo y risa, que es como respiraciones. De repente poder hacerlo de una manera positiva y desahogarte un rato y distraerte un ratito de una situación que... Iba a decir, eres un elefante en la habitación, pero deja tú eso, es un muerto en la habitación. Creo que saca flote un poquito ese momento. Y habrá gente que sea un poquito más lento el proceso para ellos, pero cada quien a su paso, pero de cualquier modo el humor siempre es una herramienta fantástica. Ahora que lo dices, la escritora esta, Liz Gilbert, la que escribió comer, eat, pray, love, amar, rezar, comer... Está difícil. Estaba diciendo, güey, que estaba en un funeral, pero que estaban tres amigas. Bueno, no en un funeral, en el hecho de muerte de una amiga. Y justo como que, güey, dio su último respiro, la que estaban esperando que se muriera, y de repente como que se para una de ellas y... O sea, se muere. En el momento en que se muere y ya no hay nada. Se para una de ellas y dice, bueno, todo bien, ya estamos aquí bien, ¿alguien quiere algo de cenar? Y todas empezaron a llorar de la risa, güey. Pero fue como este humor de, güey, si no hago esto, güey, se va a poner muy feo esto, güey. ¿Qué sigue? Dice, me lo contó esto, las tías de Chumel en el ñam ñam, que la mamá en el hecho de muerte, o sea, estaba ya muy mal, pero les hacía de broma a ellos, les hacía como... ¿Me lo juras por Dios, güey? Así, o sea, ella les hacía como de... ¿Cómo crees, güey? No, no, güey. Y Doc Sanhop igual cuenta que su mamá estaba, un comediante estadounidense, cuenta que su mamá estaba agonizando mientras iba y que el güey le gritaba así, ¡Mamá, encontraron a la cura! ¡Mamá, encontraron a la cura! Y que la mamá no va a darle pintar pita porque se iban pesadísimo. ¡Guau, güey! Alfaro, Sabino y Richa atrás. ¿Alguien quiere un gancito? A lo que iba con todo esto que me fui muy, muy, muy de lado es que de alguna manera u otra como que siempre has tenido muy claro que quieres ser un comediante. Hacer reír a la gente. Hacer reír a la gente, hacerle un momento feliz, echarme una vibra, pero como que siempre lo has tenido muy claro y creo que me ha tocado conocerte o que tú me conozcas en diferentes épocas. Te conocí y te volví a ver cuando estaba en Uber y estaba en marketing. ¿Eras director de marketing de Uber? Eso se me hacía muy fácil, güey. Como que siempre he estado cambiando mi tema, pero ¿cómo le has hecho, güey? ¿En qué momento dijiste, güey, me encanta hacer reír a la gente y quiero vivir de esto? Desde, o sea, vivir de esto fue un proceso como un poquito más largo, pero encontrar reír a hacer a la gente desde morrillo era como monedas de Mario Bros. para mí, o sea, cada vez que le, a la fecha, cada vez que le saco una carcajada a alguien es así como chacrón, chacrón. Si es una morra que me gusta, es así como... O sea, una risa de una persona que quiero y aparte hay gente que se ríe bien bonito, se ríe bien rico. Sacarle risa, saca como... O a gente que admiras mucho, de repente sacarle una risa. O sea, no sé, y lo menciono mucho. Alex Fernández, yo lo admiro mucho. Y de repente tirar un punchline y que se ríe a él, es como... ¿Vieron? Lo hice reír, güey. En una... No por name dropear, pero estás haciendo una comida con Adalice, una pendejada. Y el güey se ríe. ¡Qué nervios estás, güey! Y dices... ¡Wow! ¡Monedota de mar! Esa es la estrella de Mario Bros., güey. ¿No? Ya... ¡Vida extra, güey! Ya así, ya completaste el nivel, güey. Ya te sale Yoshi de las 120 estrellas, güey. Para los que no sepan, es una referencia de Nintendo 64. ¿Y qué pasa cuando es reír a alguien que no se ríe tan chido? Esas risas así duras, agudas. Entonces es más chistoso porque me ha pasado en shows. O sea, de repente tiras la risa. ¡Qué divertida la gente que se ríe chistoso! Escuchas como una persona se ríe o a destiempo o como... Entonces tenemos un elefante en la habitación que es... ¡Una persona se ríe chistoso! Vamos a empezar a hacer chistes de eso un rato. Ajá, o sea... Claro, es como el pelón. Además, está pelón, güey. Es como... ¡Órale! Aquí hay una risa culera. Y entonces te burlas de la risa culera y a la risa culera le da más risa que se estén burlando y a la risa culera entonces se ríe más y el auditor ríe el doble y la persona se está riendo el doble y es un momento muy divertido y la risa se contagia. Claro. La terapia de yoga de risa es empezar a fingir que te ríes hasta que la habitación está caga de risa. ¿Has visto el video de este güey que hace su terapia de yoga de risa que es como un hindú que nada más se ríe así... Y ese es todo su video, ese es todo su terapia, te lo tengo que mandar. Pero güey, se me está yendo mucho la onda. A lo que iba con todo esto, ¿te gusta? O sea, decir que eres comediante, ¿te gusta el término comediante? Como que, claro, por supuesto, o sea, you embrace it. Me encuentro mucho orgullo. Una chava con la que salía me decía, es que me da risa que digas, eso me decía como, que digas que eres comediante y yo, pues qué chingados te voy a decir que soy, güey, que si eso soy, güey. Llevo desde que tomé una decisión a hacerlo dedicando mi tiempo y mi vida entera a ser comediante. Por supuesto. Y you embrace it. Sí, claro, con mucho orgullo. Cualquier profesión que tengas, la que te dediques y ames, abrázala y chingale y vas a ver qué divertido es. Es bien divertido. Me acuerdo una vez que dijiste algo, hubo, o sea, que no podías hacer algo porque tenías que escribir. Entonces, cuéntame cómo es tu proceso creativo de escritura. Eres disciplinado porque también, güey, o sea, tus stand-ups se me hacen impresionantes, güey. De repente hay como una línea del tiempo donde el chiste regresa al final y es como, güey, ¿qué hablas? El famoso Rolling Gag, Rolling Gag, el maestro Dave Chappelle nos enseña mucho de eso. No, es que hay como varios momentos en los que escribes. Puedes escribir una idea, un concepto, puedes sentarte a escribir tu show, que por lo general yo escribo los chistes por separado y ya que tengo como el show conjunto me voy un fin de semana fuera de la ciudad y bajo lo que pienso que va a ser ahora que voy a, perdón, que voy a empezar a probar. Pero, esa vez que te fallé porque te dije que tenía que escribir era porque teníamos una entrega. No, fue otro día que me dijiste que tenías que escribir. Creo que estabas a punto de armar otro show o algo así. Es que estábamos escribiendo una película y estábamos escribiendo un programa de televisión que ojalá nos compren. Saludos a si están escuchando esto. Ajá, la verdad el programa nos tiene bastante emocionados. Entonces, de repente es eso, como que por más que te cueste trabajo hay días que tienes que chingarle en sábado o en domingo porque la agenda de ninguno permitió que se pudiera entre semana, pues bueno, si queremos sacar un guión adelante como nuestros ídolos, pues vamos a hacer. Y el comediante que yo conozco y al que yo sigo se sentó no nada más a hacer guiones de stand-up comedy. Ese fue como su primer gol. Después se puso a palomear otras, llámese Dave Chappé, ¿no? El show, la película, el programa. Para mí ese güey es mierda, pero piensa en, no sé, soy muy fan de Danny McBride, que al vato seguro ni lo topas así de nombre, pero es el güey que en Pineapple Express nomás no se muere. Es un güey que en Hollywood nunca le dan realmente papeles, entonces, ¿qué hace él? Se escribe sus papeles y se ha escrito tres series exitosísimas para HBO, He's Bound and Down, la otra es una que son unos gerentes, Narco del Hombre, y ahorita está una que se llama Righteous Jamstones que apenas va en la primera temporada y es una maravilla. Y entonces sacaban los episodios y dice, escrito por Danny McBride, dirigido por Danny McBride, actor principal Danny McBride, producción Danny McBride, y dices, ¡exacto! Nadie le dio la oportunidad, entonces él solito dijo, pues bueno, me siento a hacerme mi oportunidad y me siento a abrirme puertas. Claro, pero con esto mismo tienes como, o sea, no quiero sonar hippie, pero creo que soy bastante hippie, tienes como un ritual así. Yo sé que tienes muchos proyectos y que cada proyecto tiene que tener como una manera diferente tuya para enfrentarte a él, güey, pero para la gran mayoría de ellos, necesitas como, ¿qué necesitas? ¿Qué música escuchas, güey? ¿Qué tomas? O sea, ¿puede haber gente contigo? Café, obviamente. ¿Cómo es ese ritual? Si es escritura en grupo, claro que va a haber gente en grupo. Y un primo me explicaba que cuando se descubrió bien bien el café como producto y se empezó a comercializar, vino un cambio en la creatividad, porque la gente antes bebía alcohol, entonces de repente se toparon con esta, con esta vamos a decirle droga, que activa, no, porque el patrocinador no le va a gustar ese nombre, con esta deliciosa sustancia que viene de Oaxaca, que activa la cabeza y te pone creativo, que le empezó a inspirar a la gente, o sea, que el tema de que se le cayera la manzana encima a Newton y que el güey después procesara una idea, no venía nomás de aquí chingados, ¿no? Si hubiera estado crudo el güey hubiera dicho me cae una manzana, voy a seguir como que el tema de creatividad impulsa eso, entonces el café si es un básico para escenario y para escritura, básico, de repente estás medio temblando frente a la combo pero dices, esto está saliendo bien verga, esto está saliendo bien verga, y cuando se trata de escribir o algo que te comisionan, que es este, lo tienes que escribir esta escena solo o escribir algo como un guión propio o un guión para algo que vas a vender o para lo X o Y, te pones tu horario y en lo personal yo escucho mucho para escribir a jazz, a Vince Guaraldi, un compositor de jazz que ya falleció que hace la música de Charlie Brown, a Bad Bad Not Good, mi banda favorita, en Wix Amade Run Young, como que busco mucha música instrumental, últimamente esto ha escuchado mucho a Air para escribir, Air es más que sexy boy, gente, peguenle una buena vida a Air es más que sexy boy, y entonces pues ahí estás como con mellow music, lo voy a decir acá hipstermente, música bonita, entonces empiezas a escribir acá, y de repente hay un momento en el que fluye y lo chingón es que todo está saliendo de tu cabeza, entonces nada más empieza como a suceder, o sea, no te detienes como cuando estás trabajando en algo laboral, nomás estás como, entras de repente como a un ritmo, así, te lo juro que puedes cerrar los ojos y seguir escribiendo, y he visto a gente en ese trance, a Fran Nevia lo vi una vez, así que, porque se nos estaba yendo un horario de deadline para un concurso, para una película, y entonces el güey estaba parado en su cocina, así, no sé por qué parado en la cocina, de todos los lugares de la casa, el güey dirigió junto a los pinches platos sucios del fregadero estar con su laptop conectada a la televisión para que la podíamos ver, y el güey estaba modificando un guión así, impresionante, y era imparable el güey así, el güey subrayaba una parte del guión que iba a volar, es como un flow, ¿no? la subrayaba y le decía, es como un lugar al que tienes que entrar, güey, sí, como que no puedes disponer de él cuando tú quieras, es un momentito, ajá, te pones los audífonos y dices, voy, y es como estudiar, muchas veces el cerebro te va a querer distraer de ello porque es más divertido venir a hacer un podcast, o es más divertido ir a echarse unas chelas y mandarse carajillos, es más divertido, pero cuando al cerebro le pones estas actividades que son estudio o escritura, las primeras veces te dice, no, vamos afuera, güey, no, está mi chido el Playstation, no quieres practicar para partirle a su madre al año un día, güey, algo así, ahí está el rolling gag, justo forzas a la cabeza y dices, ¿quieres tragar? ¿quieres ser como tus ídolos? Pues siéntate y trabaja en esto para que las cosas salgan como tú, como tú quieres, güey, o si no, siéntate a esperar y vamos a ver qué pasa. Es un lugar que creo que no puedes acudir a él, güey, en público, como que tienes que estar en privado, como que no deben de haber tantas distracciones, digo, cosa que no me pasa aquí tanto, güey, porque aquí hay tanta madre, pero por eso me armé ese cuartito negro, güey, que todas las paredes son negras, no hay ventanas, nada me distrae y ahí me meto a ese cuarto negro del que estamos hablando. A machacar gente, no, no es cierto, como Dexter, ¿no? Así, ahí es donde corto gente, estoy bromeando. Justo platicando ayer con Fede, Vigevani, estamos hablando de esta idea de que, no sé si existe otra palabra, pero yo lo sintetizo tu vida, su vida y la mía, que hacemos cosas parecidas, pero muy diferentes, en como esta bendición y maldición, güey, de que tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Sí, no tienes un 9 a 6, de repente decidiste tener un trabajo en donde tú eres tu propio jefe, tienes sus cosas muy padres, pero también tienes sus consecuencias de pues el trabaja fuerte, fiestea fuerte, ¿no? Claro, las buenas son chidas, pero cuéntame las malas, o sea, ¿qué se siente de repente, güey, despertarte en tu casa, que tu casa es tu oficina, que bueno, digo, ahora en esta época ya casi la de todos, pero es duro de repente, despertarte y ver ahí los papeles que tienes que rellenar, es como, entonces, güey, yo tuve que quitar mi cama y me fui a quedar en un hotel para tener esta separación de hora, le vamos a chamear, ¿sabes? es fuerte cuando te come el tiempo en agenda y es algo que a veces tengo que aprender a organizar, pero, pero, o sea, como las fuertes que tuve fue el cumpleaños de mi mamá que acaba de pasar y hablarle y así con la voz quebrada decirle, hoy no puedo, hoy no te puedo ver porque tenemos que entregar guión y entonces, ¿por qué no festejamos mañana fingiendo que tu cumpleaños no es hoy? pero, ¿sabes? de cualquier modo estás fallando a esa fecha, estás fallando a esa fecha y mi mamá me decía no pasa nada, mijito, nos vemos mañana, mañana, mijito, mañana nos vemos, da igual, no cumpleaños, pero lo que más me quebró ahora que era la segunda vez que me había pasado, o sea, que no consecutiva pero la segunda vez que no podía ir a un cumpleaños por algo inevitable de trabajo, entonces, así como siembras camino cuando tienes días libres, de repente, pues empieza a dar fruto eso que sembraste y te come el tiempo en la agenda y dices, es como una caminadora, si me freno me voy a madrear y me voy a caer, pues tengo que seguir corriendo y esa es la parte dolorosa, tener que alejarte a veces de lo que te gusta hacer o de gente que quieres por estar cumpliendo un sueño o una meta o una ambición o por querer hacer algo distinto o por querer seguir tus sueños. Claro, justo hoy en la mañana escuchaba, y es que ya soy muy fan de los podcasts, güey. Es que es el año del podcast, güey. Sí, sí, pero digo, hablaremos de podcasts más adelante y estaba escuchando a este escritor que se llama Seth Godin, ¿lo conoces? Es como un genio de marketing, es un escritor muy picudo, muy exitoso. A ver, dime un número de menos de cinco. Ocho. Si llegamos a ocho sonidos bellos de la Ciudad de México, yo invito los mariscos, güey. Yo digo que van a ser como cinco. No voy a pensar en el organillero. Vamos en dos. El organillero, que a mucha gente le caga y a mí me encanta. Es chido, como que da un toque de nostalgia, ¿no? suena como abuelito. Qué bonito. Ajá, exacto. Suena bonito. Algodón de azúcar, güey. Memoria sensorial, te manda el zócalo, güey, acá, buena onda. Entonces está escuchando a Seth Godin que le preguntó, digo, era una entrevista con él y le preguntaron que qué hacía cuando no trabajaba y le dice, güey, todo el tiempo estoy trabajando y dije, güey, por fin, como que conectas con alguien y dijo, como que todo el tiempo estás intentando analizar las cosas, todo el tiempo estás encontrando chistes, encontrando ideas para una foto, encontrando ideas para un podcast. Entonces, eso es algo que creo que, o sea, puedes decir que las respuestas de repente se te puede ocurrir en un semáforo, un chiste muy loco, pero va todo esto, cargas con algún diario, tienes como, tienes como un cuaderno de notas donde vas recogiendo las cosas que vas encontrando por el mundo. Tengo, tengo tres. ¿Tres diarios? O sea, es que soy todo obsesivo, entonces uno es para cada cosa. Uno es para la estructura del show. Qué chingo. Es un amarillo así, todo madreado. Pero los traes contigo. Los traigo normalmente en mi mochila, ahorita no traigo mi mochila. ¿Pero notas ni un diario? No, caray. ¿Y no te sientes como susceptible de salir a la calle sin un diario? No, porque lo aviento a notas, pero por lo general, o sea, son más, o sea, sobre todo el cuaderno es muy activo cuando estoy de tour. Es así, inseparable ese cuaderno. El otro es para notas de como clases que tomo que del clowning, que de actuación, que la chingada. Y el otro es para ideas en general, como de, de repente te entra en la madrugada una o te paras y apuntas en una ojo como hacer esto. O tener un grupo contigo, que me han dicho, me lo han recomendado a ver a las personas y de ahí lo saqué. ¿Un grupo conmigo? Ajá, haces, agarras a una persona de confianza, haces un grupo con ella y le dices, te voy a sacar y ya la sacas y ya te quedaste en un grupo contigo y ahí te mandas tú tus propias ideas. Te puedes mandar voice notes si tienes hueva. Y entonces ahí ya están almacenadas tus ideas, series que te recomiendan, etcétera. Me lo recomendó Sabino y sabía que el Juan Pazurita lo tiene y por ahí lo había escuchado. Es que sí es, o sea, yo sí me siento incómodo de salir a la calle sin diarios. Yo tengo cuatro diferentes, güey, o sea, activos, activos, porque de repente hay unos que metes al refri y dejas que se enfrene ahí un ratito. Oigan, paréntesis, metí sus chelas al congelador si alguien puede ir por ellas. Disculpen, disculpen. Güey, chelas me echó una, ¿eh? No, estás matando el concepto del programa, güey. Es café y mezcal, no café y mezcal y chelas, güey. ¿Qué más quieres, paella, güey? ¿Vas a traer paella y bistec? Hay que inventarnos ahora una, ¿dónde entra la chela? ¿Dónde entra la chela? Cuando Richie viene, hay chela. Pero bueno, dejando de lado los diarios, esa es una pregunta extraña, güey, pero ¿te pones forzosamente de repente en circunstancias extrañas para sacar resultados extraños? Sí. ¡Guau! ¡Qué buena pregunta, güey! ¡Qué buena pregunta! Deberías guardar esa para todos los invitados. Me fascina, me lo dijo, Alex Díaz me dijo un día algo así como de, yo como deje de hacerte pendejo, güey. Todo lo que haces cuando no estás trabajando es en torno a observar cómo se comporta la gente. Me dijo, te mama, güey. O sea, por lo que vas a fiestas y lo no haces es porque te encanta estar en una esquina. Observando, o sea, observo y observo y observo y observo y observo y observo y me divierto observando y me hago mi chiste solo y a veces funciona y a veces no funciona y entonces lo apunto, pero... ¿Pero nunca revives eso? ¿Qué? Tipo, se te ocurre algo muy bizarro, güey. Preguntarle a alguien muy extraño algo en la calle. O sea, no sé, no se me ocurre nada ahorita, pero llegas con alguna persona y le dices algo muy raro, güey. Y lo sacas de su casilla, güey. Como que, no sé si me explico. Sí, conozco a esa gente, no soy así, soy más como de observar y reír aquí, Pero no para grabarlo, no para confrontar a la gente, sino para tener un resultado muy humano y muy extraño. Ajá, por el momento de diversión, muy a veces, muy a veces. Conozco gente más adicta a eso, como a, voy a decir esto y a ver qué pasa, ¿no? Y no les pasa nada porque tienen el time y saben cómo hacerlo. Es un callo bastante extraño, güey. Ajá, es un callo. Tienen esto que son muy agradables, ¿no? Para hacerlo. Entonces, eso lo haces en la mente. Lo hago en la cabeza, ya aquí construí. Entonces, de nuevo, Alex Fernández, qué risa a los humanos. Así es, es como la cabeza. Qué risa a los humanos. Y a partir de ahí creas comedia, o te enojas con los humanos, o haces corajes con los humanos, o los observas y te dan risa y cualquiera de esas te sirven para escribir un chiste y un remate sobre la sociedad o un comportamiento que llegamos a tener. Es que están en el congelador y se van a reventar. ¿Son esas? Ah, ok. Para el buen Richie. Disculpen que interrumpas. No pasa nada, le damos. Ah, vientos. Chido. ¿Qué marca será? No sé. Te estoy diciendo, perdón. A ver, mi querido Richie o Farrell, siempre nos estás haciendo reír. En podcasts, en YouTube, en persona, en todas partes. Pero, ¿quién hace reír a Richie o Farrell? Bueno, te digo que la gente, o sea, el comportamiento de la gente me encanta observar. diario hay algo que es como, wow, qué risa la gente, güey. Y esto de la gente, antes de que vayamos a otra parte, es como tú llevas como ya un filtro de que vas buscando momentos. Ah, a veces no los voy a decir en voz alta, pero observo de lejos y hago como, ah, no mames, qué cagado, güey. Qué cagado. Y ya sigues. Para bien o para mal, ¿no? O sea, a veces puedes decir como, qué cagado este güey en su persona. A ver, dime el último, el último muy cagado que te acuerdas que viste en la calle. Alguien que, espérame tantito, espérame, espérame. Está difícil esa pregunta. Este, no, pues un poli que me preguntó tres veces mi apellido, así que, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? Y el güey agarró el interfono y dice, está aquí el joven Ricardo. Así como que dijo, no le voy a jugar a la alberga, ya no lo entendí bien las tres veces, güey, entonces, ¿sabes qué? Está aquí Ricardo, güey, ya no me voy a arriesgar, eso fue anoche. Y me, o sea, me causé esa risa como interna, ¿no? Qué cagado, se rindió, pero no le hago enfrente, ¡ah! De hecho, el güey no sabía para dónde era y le dije, ¿qué pasó, Poli? ¿Cómo no sabe dónde? Es que es mi primer día y le dije, oye, pues mucho éxito, ¿eh? Mucho, mucha suerte. ¿Cómo le ha ido? Vibrando. He corrido mucho y yo, pues ya, para hacer tantito cardio, qué bueno, ¿no? No necesariamente burlarte, ¿qué pasó? No se sabe, mi apellido Poli, pues a ver, dígalo bien, ¿no? Como hacer la risa en la cabeza y ya es un momento que algún día se convierte en un vito en una anécdota de podcast y ya nada más. Y con todo este éxito, o sea, has tenido videos súper virales, has sido un, o sea, yo sé que eres alguien muy humilde y muy sencillo, pero eres un comediante verdaderamente muy exitoso en México y en Latinoamérica y en, o sea, has de tener historias de otros países que también te consumen, pero, ¿cómo ha sido tu experiencia con la fama? Porque siempre te he conocido como alguien muy aterrizado, muy humano, muy, ¿cómo le has hecho, número uno, para controlar la fama que te llegó a edades tempranas y cómo le has hecho para siempre mantenerte ahí? Hay dos como guías muy importantes, una es, yo soy muy, tú bien sabes, pues nos conocimos en un festival y tú me ves en un festival y yo traigo los horarios, pero así, o sea, ahí es donde, tú puedes ser el mejor amigo, pero si TV on the radio empieza a las seis y son diez para las seis y te estás haciendo un pendejo, perdón, pero te voy a tener que abandonar, güey, porque necesito ir a ver a TV on the radio porque a eso vine, ¿no? Y ahí quiero estar parado a tiempo. Entonces, eso es lo que me, ¿cómo explicártelo? Me mueve mucho ver las cualidades de cada persona en cada ámbito, ¿no? Como ahorita que está todo acá y todo acá es como, estoy rodeado de fotógrafos muy chingones, ¿no? Como poder ver las capacidades de cada persona y admirarlas. Traigo una primera vez Maverick porque pienso, ahorita lo estuve escuchando mucho y pienso que es a mi parecer el mejor compositor de folk mexicano que existe actualmente. Y tiene como 15 años. Ajá, y es un mocoso y Kevin Carly igual tiene 19 años, es un mocoso. Y entonces conoces a esta gente, tuve la oportunidad en Coachella formarme para un meet and greet del CD Sound System y conocer al cantante del CD Sound System James Murphy y el wey ser muy amable con la gente. Siendo el grupo que tocó después de la banda donde toca Joe, eh, Joe, mira, Joe Bojongham, me va a cagar la madre del público, Joe Bojongham de Led Zeppelin, maldita sea, se me fue el, yo, 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 como el Paul y dijo Ricardo. ¿Es John Paul Jones? ¿John Paul Jones? Oh, fuck, si se me va, ahí me atacan en los comments, está bien, pero es John Paul Jones me parece. Y después el CD Sound System y después Jay-Z. Entonces ese wey está firmando discos a la gente y platicando con ellos y en algún momento un fan le da un mixtape y le dice si lo puedo oír y se toman una foto con el mixtape y en una ocasión viene Chromio a México y tengo la oportunidad de conocerlos y estos weyes que turean por todo el mundo y tocan en festivales en todo el mundo tienen igual esta manera de ser simplemente amables. Entonces, mientras yo estaba empezando a madurar como, voy a decir, creador de contenido o comediante, decía, esta gente la conocen en todo el mundo y sin embargo no se mamonea cuando les pides una foto o cuando les sacas conversación. ¿Quién chingados eres tú para mamonearte? Esa es una. Y la segunda es que el stand-up comedy siempre te mantiene humilde. Haces Metropolitan 3200 personas y el día siguiente te vas a Zacatecas y es un bar de 40 personas y llegaron 20. Y entonces eso te va manteniendo humilde o el hecho de que a veces no damos risa. Que dices y ahí les va este pinche chistesón y tiras el del poli que no se supo el apellido, ¿no? Y la gente así. Como que te va manteniendo los shows privados, te cagas de nervios porque ahí no te pagaron, ahí no pagaron varias personas por verte, pagó una persona por verte y la cantidad de gente que está ahí puede ser los empleados de una empresa, amigos del cumpleañero, etcétera, y es, ahí voy a echarme en mi volado y todos hemos tenido una experiencia de mierda en un show privado que nos bajen de escenario, etcétera. Entonces creo que no solo yo, sino la gente del ámbito del stand-up comedy está acostumbrada a ser humilde porque todo el tiempo es un, es este, o sea, es como apostar, estás apostando con, con cómo te sientes, el éxito no es constante y recibes como constantemente golpes o al ego o al éxito, etcétera, que te mantienen humilde. Y sobre todo eso, eres humano y cagas y tienes un nano por donde te sale caca, güey, como todos. Entonces, digo, hay que descubrir en esto que hay gente que tiene una cosa que se llama artesianal, que es que no tienen un nano, pero, el shock, güey, pero, 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 al final somos humanos, güey, somos humanos. Y siempre va a haber alguien más chido que tú. Y siempre va a haber alguien mil veces más chido que tú. ¿Quién carajos eres tú para portarte mamón con la gente? Que aparte, cada foto, cada pedida de saludo, cada autógrafo, lo que sea, es un recuerdo a que estás haciendo bien las cosas. El día que se deje de acercar gente que en tu teoría es como, ay, es mi sueño porque me piden fotos todo el tiempo, significa que no estás avanzando, güey, porque los perros ya no están ladrando, culero. Ya no te están pidiendo fotos, ya no te están pidiendo autógrafos, ¿qué pasó, güey? Ya dejaste de hacer lo que estabas haciendo bien porque menos gente te está reconociendo. Entonces, que te pidan fotos es parte del reconocimiento de tu trabajo. Toma tiempo, te frenan en un festival, sí, pero qué bonito que la persona se lleve su foto y qué bonito saber que ayudas en la vida o influiste de cierta manera en la vida de alguien, de pequeña manera o de muy grande manera. Qué chingón, me ha tocado estar contigo en festivales y eres un güey muy chido, muy atento y a todos, con todos te tomas fotos. Yo lo vi. Yo lo vi. Pero bueno, hay un meme. Siempre hay un meme. Claro. Pero hay un meme que fue muy famoso hace que era como 7, 8 años que había una persona tirada en el piso. Ojalá lo pueda encontrar porque es difícil explicar un meme. Hay una persona tirada en el piso y alguien está gritando. Hay mucha gente parada viéndola. Y dice, ¿hay alguien aquí? ¿Es doctor? Y todos decían, I'm a DJ. I'm a DJ. I'm a DJ. I'm a DJ. Güey, no entiendo cómo no hay un meme así, güey. Tengo un podcast. Tengo un podcast. Yo lo vi, lo llegué a ver en Agostando. Lo llegué a ver en Agostando cuando se hizo fuerte en la ola. Pero en podcast no de... Hay que hacer el nuevo pero de tengo un podcast. ¿A poco tienes un podcast? Porque, güey, es la época de los podcast. Es la era del podcast. Hay mucha gente que no tiene equipo y micrófonos para grabarse una conversación o no se quiere grabar una conversación pero eso nos significa que no quiera escucharla en lo que hace algo en vez de escuchar algo con comercial. Es un producto como un poquito más formal. Cierto. Eso es compañía y por eso creo que en la pandemia ha crecido tanto. Y es chido porque también creo que es una época donde tienes que pensar y decir algo que tenga valor. Comenzaste neurosis y animó en abril hace casi un año, güey. En abril. Ya casi. Llevas 44 episodios, güey. Te tengo bien estudiado. Sí. Se agradece siempre cuando alguien hace la tarea. Pero cuéntame cómo ha sido esta experiencia de pasarte ya a algo tan fijo, güey. Porque después de ñam ñam que era mover, comida, era muy visual, era comer y ahora ya está sentado quietecito platicando. Es que es rico. O sea, yo lo digo, de repente bromeo y digo, recuerden que esto no es para ustedes, esto es para mí. Esto es porque yo lo necesito. Es un ratito chido. Es una manera de me cagan los lunes, los odio. Algo pasa en mí. No sé qué pinche trauma tengo de la infancia, no sé qué sea. O sea, más que el domingo, güey. Pero sí, se siente aquí un vacío, una tristeza en mí los lunes. Los lunes lloro. Los lunes lloro chingón. Entonces dije, me he visto encontrar una manera de cambiar el lunes que grabar Neurosis y Ánimo. Entonces me voy a dar ánimo a mí mismo, voy a echar porras a mí mismo hablándole a la gente. Y entonces, ¿cómo se nos va a quitar el ratito de llanto y lo miserable y lo mucho que haces el lunes? Pues haciendo algo chingón y que tenga que ver con trabajo. Entonces, lo bonito es que justo cuando lo termino de grabar digo, vámonos, ya recuerdo el día, podemos hacer, podemos hacer cosas, ¿no? La vida no es tan fuerte. Y además tienes como, o sea, normalmente es como el nombre y es su podcast, ¿no? Como que normalmente es eso. Pero tienes muy claro que es Neurosis y Ánimo y es esta idea de que, a ver, corrígeme si estoy equivocado, pero es la época de la neurosis. Tienes neurosis, tengo neurosis. Ya es como la época. Hay mucha neurosis en las... Allá afuera hay mucha neurosis. Y bien merecida además, o sea, bien sustentada. Pero la contraparte es siempre mantener el ánimo. Ajá. Sí, más o menos. Es justo eso. Por eso es Neurosis y Ánimo, es la dualidad. Todos estamos encabronados. O a todos nos molestó esto, ¿no? De repente decidieron amurallar el Palacio Nacional. Estamos enojados. Ok, vamos a analizar el tema. Vamos a ver qué le podemos encontrar de ánimo. Pues, ¿qué le encontramos de ánimo? Que llegaron a intervenirlo varias artistas y llevaron un proyector gigantesco donde pudieron proyectar varios mensajes importantes. Entonces, ¿tuviste la neurosis de la muralla? Bah, tenemos el ánimo. Hubo una buena acción después de eso. O de repente mostrar a la gente que es medio de la verga y decir, ¿esta persona? No, vamos a ser como esta persona. O vamos a procurar evitarse esta persona para poder hacer esto. Nadie es perfecto y todos la cagamos en cosas, pero es un espacio que invita a la banda a ser chida. No es un año para ser de la verga. No es un año para guardar rencores, para ser culero con la gente. No es un año para eso porque qué cansado, güey. Te vas a cansar más a lo pendejo. Ahí está otro sonido que hay. Uy, cuántos son tres. Te vas a cansar y es mejor generar algo positivo e invitar a la gente, a la audiencia que es como parte de que les llamamos tropa porque Marco Antonio Solís dijo que la gente, que nos pensemos como una tropa, ¿no? Que así como hay caídos también hay levantados. Entonces dije, qué cosa tan más chistosa que Marco Antonio Solís le diga a la gente tropa. Pero es eso, que la tropa se sienta bien y es un espacio donde sentirse triste es normal, donde abiertamente dices lloré, donde abiertamente dices me deprimí, donde abiertamente dices sufrí ansiedad, donde abiertamente dices vamos a cagarnos de risa de que me dan pavor los caballos, güey. Y ya, nos reímos un rato y a ver quién más comparte eso y quien no lo comparta se va a reír y va a decir qué pendejuelo para que le dan pavor los caballos, güey. ¿Y a todo esto escuchas tú podcasts? Sí. ¿O no tanto? Procuro, procuro sí. ¿Y qué consumes? Joe Rogan Spirins. Ese es como nuestro héroe, ¿no? Sí, el señor podcast. Pero esos podcasts duran tres horas, hermano. Sí, no todos, no todos te los echas. ¿Quién más? De aquí me gusta mucho o el super show está genial de Fran Nevia y Juan Carlos Calante. Me gusta mucho lo que hace Alex Fernández con su podcast porque es justo lo que te digo, como vamos a agarrar todo y vamos a hacerlo bonito, positivo. A mí de repente se me truena y me pongo a hablar mal acá de que ¡Ya, ya! Y ranteo y Alex siempre es como la buena onda, lo positivo, lo chido. Me gusta mucho ese podcast. ¿Qué otro hay que les pueda recomendar esta? Es que eran muy fans de Congratulations de Chris Delea pero pues luego Chris Delea hizo sus caderas y luego ya como que se fue choco ya porque te puedo decir de Congratulations. Mejor evita esta parte, deja pienso en otro. ¡Uy! Leyendas legendarias. Leyendas legendarias. Rifa. Leyendas legendarias. Rifa. Bill Bird tiene uno con ¿Cómo se llama? The Bill Bird Experience con Bert Kuzner. ¿Ubicas un comandante que parece oso? Que hasta tiene un programa en Netflix donde vas a su cabaña a janguear. Y tiene un podcast con Bill Bird y Bill Bird es súper neurótico. Entonces Bill Bird ahorita que pasó la realeza el güey decía es pinche gente que vive en castillos güey no pueden ir a embriagarse al fútbol tienen que poner un gazné para ir a escuchar un pinche concierto de violines y no pueden salir del castillo. ¿Cómo no van a ser gente loca desconsiderada de la sociedad? ¿Cuál es tu secreto entonces para chutarte de repente uno de Joe Rogan de tres horas? Quitarlo cuando me aburra o chingarme los fragmentos. ¿Te los avientas de principio a fin? No, me aviento como el fulanito opina esto en el podcast de Joe Rogan entonces son los 40 minutos y si es un buen snippet me voy a ir al podcast. Pero por ejemplo un consejo para alguien que es que güey yo que soy nuevo en los podcasts o sea dije güey ¿Cómo me voy a sentar una hora y media a escuchar esto? Y fui desarrollando varios tips creo que uno de ellos es como aprovechar estos tiempos muertos tipo en tu Uber a tal lugar lavando platos en el aeropuerto esperando tal como que en los tiempos de espera aprendí a disfrutar esos momentos en podcasts pero ¿qué consejo le darías a alguien que dice güey ¿Cómo me voy a chutar una hora y media de sonido de una voz? Apágalo y pon una rola güey como que no son para todos hay gente que está fascinada con el mundo del podcast y cuando Fernández empezó me decía yo no entiendo por qué lo quieren en YouTube pero hay gente pidiéndolo en YouTube entonces pues también lo grabo en video en YouTube hay gente que se puede chutar esas hasta 5 horas que se puede echar Joe Rogan y hay gente que no güey que prefiere escuchar unas rolas de Lady Gaga o ver el Tiny de Justin Bieber que acaba de salir y también ahora están súper duros los audiobooks los audiolibros eso está muy extraño esa es buena experiencia ¿ya lo hiciste? me lo recomendó Chumel ¿y con qué libro? y funciona funciona porque vas a este ¿pero por qué haces esa cara? pues porque pues como que es raro o sea porque nomás lo hago en aviones justo les estaba platicando que todo el mundo me ha recomendado el de Matthew McConaughey de Greenlights y como que escuché así el intro y es güey es un padrote ese güey pero me incomoda sentir ese güey así hablándome al oído hablándome aquí güey como dices güey con los airpods que aíslan estás nomás tú y él así en un avión así continúa Matthew y abres los ojos y te estás tocando como si fueras Elvis Crespo güey cultura pop Elvis Crespo lo cacharon jalándoselo en un avión para que no entendió el chiste eres el punto te vas al baño Elvis o sea no digo que esté bien pero te vas al baño suavemente pero sí como dices no es para todos mi querido hermano pasamos a la segunda parte porque este lugar no se llama café con mezcal en vano entonces comenzamos con café es que tienes que probar el café con mezcal ¿lo has probado alguna vez en tu vida? ¿café con mezcal? ¿en dónde? no sé o sea como de prueba ¿sabes? oigan si le echamos mezcal era una experiencia menos formal esto no está tan formal esa taza que se envuelve media taza güey me encanta que lo preguntes ese proyecto es algo que desarrollé güey ¿esto es una ya tuya? es güey totalmente registrada ante el INPI nadie la puede robar si no intentan ¿es en serio? aparte se ha registrado güey voy a hacer un sistema de imanes y te voy a chingar la idea la de imanes pero justo es la idea de compartir güey de partir en dos qué loco Gus Rodríguez en lo que lo sirves Gus Rodríguez en paz descanse escritor de Derbez fantástico comediante y de Club Nintendo cargaba un cuaderno que lo abría y adentro traía su iPad y era su estuche de iPad entonces así me decía puedo andar en el camión y la chingada y nadie me nadie sabe que traigo un iPad traigo un pinche cuaderno justo tengo uno así güey ¿uno de esos? y te da mucha seguridad si ven al LAN con un cuaderno ya saben tienenle un derechazo y van a obtener un iPad como darse el tiempo para esas cosas creativas bonitas y algo muy bonito que hacía Gus nada más aquí lo estoy queriendo recordar porque se me ha sido muy bonitora cuando lo conocí me dio su tarjeta de presentación ay güey aparte es botanero no y estás arriba de Gus olvídalo Gus Rodríguez olvídalo que decía de ti este güey es un visionario fíjate que bonito chiste y que sencillo que dad yo yo que vine aquí a hacer chistes de anos te daba su tarjeta de presentación era un tazo con su número su nombre etc y te decía toma un gustazo güey ¿qué? qué bonito detalle güey wow y alguna vez como depurando me dices el gustazo y ahorita no sabes como me arrepiento de no tener en la mano un gustazo güey 100% es de colecciones sí 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 ahí sí tienen un gustazo compartan compartan su foto presumiendo yo sí supe apreciar a Gus Rodríguez en su momento oye yo soy severo con el mezcal pero tú me tienes que decir o sea no también hay que cuidar el estómago ahorita hablamos de muchos beneficios del café pero recuerden que es importante tomarse un riopancito antes o cualquier tipo de antiácido así está bien mi charla ahí está mira este mezcal es de un muy querido hermano que se llama mezcal el terco y el terco es él algo que te quiero decir que se me hace muy particular son todos los nombres de las marcas de mezcal güey tenemos un querido amigo saludos Tino que tiene un mezcal que se llama Sin Pena no hay unos pendejos que tiene uno que se llama Lerón no no es cierto es broma es broma es broma es broma es broma es con mucho respeto es con mucho respeto saludita mi hermano primero si hay uno como máscara del diablo este del terco es porque por todas partes le salía mal el proyecto de su mezcal ya anduvo de terco güey anduvo de terco hasta que por fin salió saludos mi querido Luro pero si tuvieras una marca de mezcal ¿cómo se llamaría? ay güey excelente traes preguntas de fuego ¿ya le diste traguito? ¿qué te pareció? me pasé se llamaría para todo mal no sé si ya exista pero está chido ¿no? para todo mal mezcal güey que rico me quedó este para todo bien también como que si me paso de mezcal sabe más a mezcal este está muy sabroso suavecito espadín yo le pondría a mi mezcal y esto lo he pensado varias veces se llamaría Ponte Místico a ver échamelo en hay que te que te suban el audio para que lo digas mientras le doy un trago y lo hacemos en ASMR Ponte Místico pero viste no fue un sino que es como de soy rudo estoy mezclando mezcal y café Ponte Místico justo me gusta como esta parte porque la idea es de que comenzamos de las cosas chidas con el café y después con el mezcal ya te pones más las preguntas poderosas cuando ya tienes que sacar un poquito más sí güey me pasaba luego eso ñam ñam ya que ya que agarraban la pedita ya había que cortar y ya andaban bien acá cotorros y yo chingado madre güey porque no empezamos chupando oye y con ñam ñam digo super paréntesis sigue que descansa un rato que descansa un rato los restaurantes están en un estado raro el mundo está en un estado raro como que no se me hace tan cómodo andar diciendo como y aquí andamos en la calle una vez más con la gente como que no se me al menos a mí no se me hace tan responsable por supuesto y por ejemplo ñam ñam nunca lo pensaste para podcast no y la gente me decía y yo como crees no si es un chorro de entrevista y la verdad si hay muchas cosas que se han editado de ñam ñam que han sido momentos muy chidos muy bonitos o muy cagados que por tiempo decíamos es un formato que no puede pasar a los 40 y mira ahora el algoritmo de YouTube quiere cosas de dos horas hubiera sido un gran gran proyecto digo es un gran proyecto es un gran proyecto y esta bebida te quedó bien pinche sabrosa güey está bien buena güey bien mezclado que chingón esta taza se me ocurrió hace 6 años cuando viví en Brasil la escribí a raíz de una plática que tuve con papá la dibujé y me la encontré en la cuarentena y dije güey es momento de que este sueño deje de ser pesadilla oye registra la de los imanes también no voy a hacer que alguien te la quede es que no se puede como va a ser cerámica se deforman los imanes güey en fin pero por eso está el platito que las une y que después echamos unas almendritas ¿tú gustan las almendras? estoy y se son muy chidas para la creatividad pasando esta segunda etapa más dura en ese día que nos hay este otro sonido de calle ¿cómo? estoy escuchando el sonido de calle perdón algo así pero el que vende luego te lo juro que me siento así intentar escuchar a ver si le puedo comprar algo es que hay un cabrón a Roma que lleva como 40 años vendiendo fuetes güey ¿y qué son fuetes? como para el caballo o para tu situación sexual ¿y va gritando fuetes? no pero los va vendiendo y simplemente yo creo que si lleva 40 años vendiéndolos es porque hay un mercado que compra fuetes así que un shawrata al señor de los fuetes eso es lo que te digo que vas por la vida cuestionando lo veo todo el tiempo y nunca se me había hecho raro pero güey es muy raro que un güey vaya vendiendo fuetes esto es negocio es lo único que trae no trae fuetes y peluches no trae fuetes y pulpos que volteas y se enojan no trae fuetes trae fuetes te vende un fetiche o si tienes un caballo algo que te va a ayudar a que corra más rápido caras vemos fuetes no sabemos bueno ese día que estábamos echando mariscos cayó de hacha y comenzamos la guerra de esta guerra de rondas de ver quién tú estabas con tus amigos yo con mi familia los invitaste muy amablemente a tu show que luego me dijiste es mi último show y cuando llegamos te dijeron que no era tu último show entonces ah si es cierto me dijeron no tienes uno ahorita en dos horas me dijiste bueno te invito a mi último show que no es el último show pero el último show y estuvo muy chido como siempre muchas gracias muchas gracias como se llama donde siembras un chiste y lo vuelves a revivir rolling gag chiste recurrente se me hace digo eso siempre te lo he aplaudido y admirado pero como que vi algo diferente en ese en ese show y vi algo que me conectó muy cabrón y de repente dije güey que es eso que quiero llorar tuviste dos o tres momentos güey que nunca en mi vida había visto si es siempre ha sido comedia muy observacional y este año me obligó a observarme a mi mismo en vez de estar observando gente y entonces fue atravesar no soy el único pero fue atravesar mucho dolor fue atravesar la depresión como nunca la había experimentado una parte que digo en el show es este nunca en mi vida había pasado cuatro días sin bañarme pero como no tenía olfato no me da cuenta que había culo ese tipo de cosas que en el momento duelen pero después puedes transformar en comedia justo de eso va este último este último show que se llama vamos de nuevo que tiene que ver con vamos de nuevo todos sí conectar un poquito con el dolor pero recordando que a partir del dolor puedes terminar haciendo comedia es que esa fue la magia que yo vi güey de repente o sea sacaste algo muy duro no me acuerdo que era güey y sentí así como güey hasta dije wow o sea me sacó de pedo este comentario y de repente sacas como otro comentario y te empiezas a reír así muy cabrón como que cortas ese momento melancólico con mucha más comedia güey sí en el momento en el que ya los llevaste tan abajo cuando les avientas un chiste van a agradecerlo como ay vaya güey ya estábamos llorando y digo y lo más cabello es que lo sabías porque después fui a echar una chela contigo en el backstage y te dije güey que pedo con esos momentos y tú con cara de güey ya sé es Hollywood metiendo violines en ese momento justo y una lluvia es medio producir el momento al final en ese momento se trata de sentir y hacer sentir a la gente es una emoción una maestra de actuación me decía que es una emoción una energía que mueve una emoción entonces la energía que tú le pones es la cómo va a moverse esta emoción wow y esto tú lo creas dentro de un lugar la energía de la gente sirve esto es una realidad se crea energía en un cuarto a veces y es algo muy mágico muy bonito pero entre más esté trabajado tú y yo ni más esté trabajado lo previo entras con esa seguridad de escenario y decir aquí es donde sucede esto aquí es donde casi como una obra de teatro como aquí se apagan las luces y aplauden aquí es donde empieza esta parte musical como que lo empiezas a medir casi como un concierto wow con ese ritmo con un ritmo con un flow otra vez y por eso la libreta esta que te iba a tomar notas porque te vas de la escena y dices aquí se perdió el ritmo papacito que vamos a mover él le mueves y le tachas y le rayas un previo a cada show le mueves y le tachas y le rayas y regresando como a esta época muy extraña digo no nuevamente tenemos la podemos hablar de lo feo que le hemos pasado y también aquí creo que es importante de repente siempre tener como referencia que hay personas que están pasando mucho peor que nosotros pero no queremos hablar de lo feo queremos hablar de lo chido entonces dentro de lo chido de esta época que es lo que extrañamente tú agradecerías que te llegó que te pasó que te algo extrañamente poder valorar hay personas que están sufriendo más que yo pero eso no significa que yo no tenga derecho a sufrir y entonces durante mucho tiempo lo estuve bloqueando por decir estás privilegiado en muchas cosas durante esta pandemia cállate la boca de repente dije bueno soy humano y siento no güey que chingados soy humano y siento y tengo derecho a estar triste a sentir ansiedad y ahí fue como donde me dejé ir y muchas familias me han dicho como hemos visto un lado muchísimo más humano de ti a partir de la pandemia porque pues casi casi que vi al pinche diablo a los ojos y entonces supe donde estaban ciertas claves de éxito o de felicidad que son recurrir a la familia recurrir a la gente que quieres recurrir a escuchar a ser escuchado y otro sueño en calle ¿cuántos vamos? ¿5? ¿6? creo que yo voy a invitar los mariscos y nada como de de eso va o sea a través y de eso va la comedia a través del dolor lo arrancas arrebatas la raíz del piso y dices ahora vamos a hacerlo algo bonito o algo chistoso en el proceso que sea posible ya sea durante el funeral o dos meses después haciendo chistes sobre lo que sucedió darte cuenta de eso que puedes sentirte triste que mucha gente se siente triste y que muchas cosas que haces por trabajo no te tienes que apremiar y decir yo las hago sino porque realmente son una necesidad en tu búsqueda de felicidad para mí el stand-up comedy es lo que más feliz me hace y que me lo hayan quitado durante un año prácticamente me partió ¿qué es lo que más extraño de todo eso? los shows el tour el teatrito me encanta ir a festivales como bien sabes entonces dar un show las chingadas y todo la siguiente semana voy a un festival me voy a dar un concierto pero ya volverá eso ya volverá paciencia gente paciencia las vacunas van en chinga de todos modos ¿ya te lo conocen? no, claro que no estoy siendo sarcástico más lentísimo por supuesto que sí me voy a vacunar porque es o los riesgos que tienes de la vacuna o muerte y la mayoría de los argumentos será es que una vacuna no sabes si es efectiva en 10 años bueno entonces a toda la gente que piensa que una vacuna no es efectiva hasta dentro de 10 años quédense encerrados en su casa 10 años en lo que ven que pedo que no salgan mientras no nos jodan a los que sí nos queremos vacunar tal cual güey hemos llegado a la edad en la que ya decimos te ofrecen un café y tienes que ver la hora no, yo no tomo café después de las 6 sí güey yo porque a las 9 ¿qué crees que tengo? ¡un podcast! entonces hoy sí funciona entonces hoy funciona porque sé que al rato ahorita son las 3 y media de la tarde ya sé que este me va a mantener activo aunque sea unas unas 4 o 4 4 o 5 horitas también llegamos a la edad de que dices güey me duele la espalda ¿sabes? como que ya llegamos a la edad cosas de 2 días así ¿por qué me dolió reírme hace rato güey? dicen como pizza y chelas y dices pizza y agruras ¿qué vas a decir? como que llegamos a esa edad donde ya realmente nos tenemos que cuidar no solo físicamente sino emocionalmente también porque ya te das cuenta que las cosas empiezan a permear de una manera mucho más especial pero dentro de este cuidado físico güey o sea estás siendo consciente tipo estás siendo consciente güey cuando te dije güey vamos por café mezclar me dijiste aguanta pero qué café o sea tipo con el ñam ñam ¿cuántos episodios hiciste? ñam ñam extravaganza ciento y pico ciento cincuenta y pico ¿y no decías de repente güey ¿otra vez alitas? pues no porque le variábamos pero muchas veces era como chale yo ni quería comer hoy pero soy el que tiene que comer ¿no? o el pinche invitado no comía nada y ahora hijo de la fregada pues ahora yo trago para que la gente esté contenta porque al final es un programa de comida la gente quiere que se le antoje ver comer a alguien no puede estar en un programa de comida ahí como picando así como si fueran estas almendras ñam ñam de almendras pero nunca te dio como un un verga claro güey claro con Bert me comí la pinche hamburguesa de 800 mil chiles no creí que se le fueron a acabar y ese día me hackearon twitter además entonces yo estaba enchilado mareado y aparte se me acaba de desviar el tabique en Rusia a Topo le tocó Juca llegó a abrazarme no hombre como me adoran los alerones güey me tienen llegó a darme un abrazo por atrás Juca y nomás caí así entonces se me desvió el tabique entonces estaba yo con el tabique desviado comiendo una hamburguesa llena de habaneros Bert riéndose frente a mí porque es como no yo no me la iba a comer yo te acompañé güey pero te la acabaste me acuerdo claro claro y luego se me antoja a veces como que a veces digo se ve perrísima picaba loco picaba loco John Rico no me la acabé a tiempo pero sí a veces así es pero mi terapeuta alguna vez me confrontó y me dijo no te lastimes tanto por entretener wow porque te lastimas tanto y un día estaba en un backstage y volteé y vi unos comediantes que iban a dar show y una estaba fume y fume y tomé y tomé tequila y otro güey se tomó dos pastillas de ginseng porque el ginseng es muy bueno para la creatividad y activo con un Red Bull así se me acostumó y se los pasó con un Red Bull y adentro el mensaje de mi terapeuta de ¿por qué te lastimas tanto para entretener? así salió su carita así salió su carita así yo dije bueno somos somos varios ¿no? somos varios y procura lastimarte lo menos posible ser lo más humano posible haz tus tres comidas al día este mírate al espejo un minuto ahorita en un break de ejercicio ya me regañó Ana Paula Virra de Nike pues me dijo no quisiera correr a las seis y media y yo si es de la tarde con gusto hoy me contestaste a las siete de la mañana sí porque me paré a hacer pipí luego me fui a acosar otra vez de hecho dije órale qué temprano se para la güey qué activo no soy club nueve nueve AM más o menos porque porque es una chamba donde te acostumbras a desvelarte ya si organizas bien tu agenda es como como Google tú decidirás si te paras a las nueve me dirás las consecuencias en el día o sea eres un poquito más nocturno o de día o tipo en la madrugada si te pones no de escribir en la madrugada de en la madrugada nada más llegan las ansiedades y dices ya cuerpo venga mañana hay chamba un ratito venga hay que dormir un rato el insomnio es algo algo cacho muy cacho te tengo que confesar yo sí soy del equipo de los de las 5 de la mañana pero por culpa de mis papás no pues está bien como que me lo dejaron muy enraizado entonces está bien una buena educación hace una buena persona vean lo que hizo una buena educación hablaba con el diablito eso en mi podcast venimos de casas rotas venimos de casas rotas entonces ¿cómo esperas que sea un buen ser humano completamente si vengo de una casa rota? exacto yo no vengo yo no tuve alguien que me dijo a las 5 vamos a correr porque es bueno para el cuerpo no yo tuve alguien que decía como ¿quién quiere merengues acabándose las chalupas? pero me acuerdo que tipo hasta en shows eras muy tranqui una vez coincidimos creo que en Querétaro y me dijiste no wey yo me voy a dormir temprano porque mañana tengo que ir a Celaya o no es que de repente el tour cansa mucho o sea es algo muy interesante del del el tour es un balance que haces entre que divertido está esto y que tanto va a haber chinga mañana ¿no? entonces hay veces que te vas a mover temprano a otra ciudad y entonces prefieres sacrificar la noche y hay veces que o ya no te mueves a una ciudad o te mueves a una ciudad en la tarde porque la otra ciudad está muy cerca entonces dices vamos a fiestear un poquito o la última fecha del tour dices vamos a fiestear un poquito pero aprendes a hacer inversión de tiempo porque dices tú que aprendes que si tienes un vuelo temprano ya no te empedas nunca porque la vas a pasar horrible en el vuelo crudo así vas a estar si no es que lo pierdes si no es que lo pierdes además que perderlo duele mucho si perderlo crudo duele más porque es como ¿por dónde empiezo ahora? y ves el avión y ves el avión yéndose y yo mi viaje apenas comienza señorita ¿a qué hora sale el próximo vuelo al DF? a las 5 de la tarde así mañana porque solo había uno al día me han tocado de todo pero es divertido y es parte de lo que genera anécdotas tanto buenas como malas y hasta ahí como el cuidado físico está bien pero ahora en el cuidado emocional haces meditación haces yoga haces algo así como me cuesta la meditación entonces procuro encontrar en momentos musicales mi meditación o sea voy a ponerme una rola e irme irme a lo que estés sintiendo con esa canción etc hace rato me estaba vistiendo para venir aquí y estaba llorando mientras oí una rola porque estaba conectando con ese momento y dije ah mira traes llantito sácalo como dirá Daniel quien tu alma ocupa lluvia para crecer echas llantito vámonos órale y la terapia o sea la terapia sirve un chingo es entre tocar con las cosas que te han hecho daño y empezar a trabajarlas y trabajar a diario como ser una mejor persona y no sé es algo a veces es pesado y es como es remar en cajeta es difícil y toma tiempo que te salgan bien las cosas pero al menos en mi experiencia sirve mucho para el alma para la mente para el cuerpo la terapia porque además de cierta manera es como si estuvieras a un asesor semanal ¿no? de que ¿cómo vamos con eso de ser mejores humanos? ¡ay! fallé la semana pasada asesor bueno bueno vamos a trabajar vamos a trabajar en esta semana que no sea así y ya llegas la siguiente semana ¡asesor! lo hice bien asesor y aquel asesor muy bien ahora vamos a trabajar esto nuevas cosas asesor claro siempre hay algo que trabajar eso diría que es un muy buen cuidado al cuerpo alguien tiene que ir a un psiquiatra y que lo mediquen no se sienta culpa eso eso sí es y hay gente que requiere medicamentos y está bien ¿crees que en esta época lloras más que antes de la cuarentena y la pandemia? ¿cuarentena de por 18? como que te digo que me ayudó a conectar más con mis sentimientos o sea siempre he sido una persona muy sensible pero ahí se puede decir que lloro más no por tristeza sino como por darme ese tiempo de descubrí que tener una tarde de llanto probablemente al día siguiente no te sientas mal probablemente pero dentro de dos días sí entonces cuando alguien esté llorando nunca le digas ya no llores porque lo va a tener que frenar y tu alma ocupa ayuda para crecer entonces si vas a llorar llora bien llora un rato llora dos horas llora hasta que te canses de llorar y te duela la cara y se te vea rara y vas a estar mejor porque ya vaciaste eso wow y le abriste la llave un rato a ese sufrimiento y salió es como wow wow ¿cómo estás? mejor güey antier me estaba llevando la chingada pero me di el tiempo de llorar conectar conmigo y tener una fuga y llorar un rato y listo que salga que salga y que salga chido y luego ya vas a estar bien y otro ya te vas a estar cagando de risa güey una vez fui a una cafetería con mi papá y típico que enfrente de nosotros en la fila había un viejito o sea un señor ya grande tercera edad avanzada y le preguntan señor ¿qué tal? muy buen día ¿cuál es su nombre? y el güey se puso muy mal MC dinero no, no, no le dijo te vale verga ¿cómo estoy? tú sírveme mi café y tú haz tu chamba y déjame en paz o sea se puso muy mal y lo que pudimos leer mi papá y yo güey es que no fue un señor que tenía como un mal día güey fue un señor que ya era así güey se había dejado amargar por la vida no me traumó güey pero sí se clavó mucho en mi mente el darme cuenta en qué momento llegas a ser esa persona güey porque todos somos bebés todos nos reímos todos nos cagamos todos nos o sea somos personas de risa ¿en qué momento se hace tan dura tu manera de ser güey que terminas mentándole la madre a alguien que te acaba de ser un buen día? chale güey no lo había analizado así güey es como una humedad pues la dejas entrar o sea así como dejas entrar la buena vibra a tu casa o dejas entrar una buena amistad a tu casa o dejas que una experiencia una amiga me dice la familia es chamba también entonces recuerda que la familia es chamba o sea pensar con la familia es chamba pero justo ese tipo de cosas son las que te forjan a ser una mejor persona y sonreír si las dejas de buscar pues van a entrar como humedad y cuando voltees la cara ya vas a ser un pinche amargado mucho café deja la boca seca vamos a decirlo así ¿y tú crees que es algo que vas dejando que entre en ti y se apodera de ti? no soy nadie para juzgar las circunstancias de vida de alguien porque probablemente no te lo digo a ti personalmente o sea no te pasa que de repente un día güey o sea tipo el huitlacoche un día me dijeron güey te gusta el huitlacoche y dije no me caga el huitlacoche y intenté hacer era un güey el huitlacoche era un güey atrás así no mames Carlos le he hecho un chingo güey intenté hacer memoria de cuando me había echado algo de huitlacoche y dije güey no creo que igual y nunca lo he probado y ya tienes ese estigma y ya vas a ser por el resto de tu vida el güey que no le gusta el huitlacoche entonces dije dame una quesadilla o dos o tres de huitlacoche y ahora soy muy fan del huitlacoche entonces en qué momento o sea de repente te das cuenta que güey ¿por qué dije eso? como que ya se empiezan a ser parte de ti esas cosas ¿cómo le haces para que las cosas que no te gusten no sean parte de ti? te analizas siempre hacia atrás y te tú vas a ser tu propio juez y a veces hacemos cosas muy culeras y a veces hacemos inconscientemente cosas que lastiman gente pero si no te si no te juzgas tanto o sea si te aprendes a juzgar sin el lastimarte si te aprendes a juzgar para mejorar ahí es donde está más más bonito el proceso digamos ¿no? pero es como por la otra vas a dejar que te entre la amarga y la humedad o sea es como lo que te decía de tu alma ocupa lluvia para crecer y ahora le lloras dos, tres días vamos a decir cuatro, cinco días pero ¿qué tal que ya decides echarte quince días? no pues espérate cabrón tampoco ni mucho que queme al santo ni tanto que no lo alumbre balance Ralf Macchio balance Ralf Macchio cualquier cosa balancea un artista en una entrevista me decía la verdad me gusta la fiesta me gusta la fiesta porque como todo lo que trabajo no lo voy a celebrar con la gente que quiero entonces después de que haga mucho trabajo para poder sacar un álbum o para poder expresarme musicalmente quiero un poco de fiesta para celebrar con la gente que quiero y mi hijo y a veces estoy haciendo un chingo ejercicio y leyendo mucho y a veces pierdo esa rutina pero es balance Ralf Macchio Cobra Kai Motherfucker bueno no Cobra Kai como se llama el de Ralf Macchio el dojo dojo Miyagi dojo Miyagi como la rola de Ed Maverick reviviendo tu playera que dice hay una que que es como muy acústica y dice que quiere una pedota con sus compas ah mis amigos ajá si 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 escucho esa rola y güey necesito una caguama en mis manos y tener a mis compas cerca güey y tiene y tiene un skit donde entra un güey a su casa y dice que pues que nos echamos unas chelas o ahora pues como bien real y dice ay quiero estar en el norte y echamos unas chelas con Ed Maverick ay hermano pues llegamos a la última parte por supuesto que te la puedes quedar esta nos la vamos a chingar ahorita vieron como lo hice acá como para lo obligue a regalármela este ya es como ya es cuando cuando te invita a la casa de alguien y saca la botella esto es el frasco güey me mentiste que café y mezcal ni que nada pégale al frasco igual el terco pero un poquito más premium me encanta todos los me decías que estas son cositas que vas coleccionando por el mundo de viajes es correcto la gran mayoría extrañamente de las cosas en las que consumo algún alcohol o café vienen de Oaxaca pero todas las otras cosas vienen de me fascina Oaxaca eres el Enrique Solvera de Youtube deberíamos ir a Oaxaca en una de esas vamos al pasillo yo tengo un chingo de ganas de ir a tragar como pocas veces en mi vida trago en el pasillo de humo conoces bien Oaxaca conozco fíjate que de morro me llevaron mucho como a todo el tour el árbol del tule las pirámides este todo pero te falta el under me falta el under Oaxaca me falta ajá lo he hecho muy por encimita de ir a tragar uy conocemos a las personas correctas no habrá que llevar he tragado como nunca en Oaxaca es irreal lo que he comido en Oaxaca cuestionarme voy a poder dar un show la vida es buena ahí voy a poder dar un show después de todo lo que acabo de comer y aparte es ligerita la comida ligerita y sabes que yo creo que los oaxaqueños es que es comida chorizo condimentada chorizo condimento sal con chapulines con mole negro ay güey que rico este fin de semana me fui a Oaxaca como se goza la vida en Oaxaca y también ahí se toma mucho mezcal salud mi hermanito yo creo que los oaxaqueños toman más mezcal que agua don't quote me on that ay güey no pues hidrátense amigos oaxaqueños hidrátense uy que rico güey uy pateo fuerte está bueno está quemador es también como un callo que vas desarrollando desarrollando sí por supuesto bueno llegamos a la última parte hermanito quiero hablar un poquito de redes sociales hace poquito te escribí para saludarte creo que fue a principios de año sigue pateando va sí sigue está bajando como por aquí más agüita tienes agüita sí acá hay agüita es que este ya es silvestre o sea ya son los magueyes agaves magueyes eh potato potato que se tardan ya 30 años se sentí se quedan 30 años quemándote la garganta también es como cuando te echas un chapulín güey y una pata se te atorna en la garganta ay que la traes un rato ahí o en el diente ahí estás creo que una patita de chapulín recuerdos de Oaxaca entonces a principio de año te escribí qué onda cómo estás me dijiste güey bien comenzando el año pero o sea textualmente me dijiste viendo o sea te dije cómo estás güey y me dijiste viendo qué carajos me invento sí entonces eres alguien que siempre está creando siempre está inventando algo nuevo siempre está siempre estás en constante creación ¿por qué? no cuando estoy en el ocio me empiezo a sentir mal no sé no sé qué sea o sea el ocio me hace sentir pues mal pues y hay gente que probablemente no experimente eso y está bien pero no me gusta estarme quieto de repente si encuentro tiempo libre en mi día voy a decir ¿con qué lo voy a rellenar para para que suceda algo? ¿o en qué proyecto voy a empezar a trabajar? llámese media taza o lo que sea para poder tener algo en mi día y es lo que te decía son cosas que cuando inicias nomás vas sintiendo que me dejas semillitas pero pasa seis meses un añito o el tiempo necesario y son cosas que de repente volteas la cara y ya tronaron chido y están sucediendo y todo es porque un día dijiste ah pues me voy a ocupar en esto ok ¿por qué Querétaro en el espacio? pues no sé pero pues vamos a escribir una película ok ¿nos vemos mañana? va nos vemos mañana y ahí estás ya escribiendo Querétaro en el espacio como por esa dicha de llenar tu agenda como por ser útil ser útil ajá creo que esto ya lo dije en una entrevista pero el Caño West en una entrevista en Forbes enseña todos sus prototipos y le preguntan ¿cuál es el proceso para estos? y narra el proceso y es muy largo el proceso para hacer cada uno y de repente son pares que ni siquiera salen pero nunca en el proceso el güey dice uy es una chinga güey empezamos por nada más narra el proceso no pues se trabaja con el equipo creativo en Francia después se manda a Japón en Japón se hacen las revisiones viajamos a Japón trabajamos en el diseño en Japón es como se hace y ya ajá se hace y ya y ya y por qué porque el güey un día se paró y dijo quiero hacer tenis quiero hacer tenis y después ah Donald Glover es el mejor ejemplo Chalice Gambino actor, productor, cantante ¿Atlanta has visto? Atlanta escribe Atlanta produce Atlanta dirige Atlanta Estelarista Atlanta rapea, canta este dirige sus videos dirige ¿qué no hace? ¿y cómo encuentra tiempo para ocuparse? sí cuando te pregunten ¿cómo estás? y quieras decir que estás en chinga acuérdate Chalice Gambino sí ese güey sí está verdaderamente el Chalice Gambino ese es el mexicano el Gambino el Chalice Gambino tiene que ser como un reto echarte un mezcal y decir Chalice Gambino pero rápido Chalice Gambino Chalice Gambino Chalice Gambino sí y nos decía la maestra Elena en la prepa ¿y la madrugada pa' qué? y yo le decía hijo de la chingada tienes razón sí, sí tienes razón Elena vamos a lanzar la madrugada ese brother hace lanzallamas y Tesla y está explorando Marte güey sí nada más no se sienta mal cuando nuestro nivel de capacidad así como cuando dices hay hay güeyes que son mucho más chingones que yo no te sientas mal de hacer más o hacer menos estás haciendo haz lo que te haga feliz lo que te hace feliz o sea nada más sí hazlo güey pero no sientas que en el proceso no está siendo útil cada persona es demasiado útil y los procesos por los que pasa para crear algo son importantes la gente está haciendo cosas importantes todo el tiempo como que de repente igual soy muy nosotros nomás estamos grabando pendejadas platicando de echando mezcal de repente se hace muy exigente conmigo mismo y esa misma exigencia me doy cuenta que está creciendo en mí y me hace ser de repente infeliz sabes como que ya no me permito ver series pero de repente si es como o sea güey conócete o sea lo que me gustaría como me gustaría verlo es cuando tenga 80 si es que llego a tener 80 y me veo en un espejo y tenga arrugas diga güey a huevo le eché ganitas hice lo que quise la pasé chido pero no me ha quedado con ganas de más como que es un ejercicio muy personal y a veces lo laboral si te digo que te quita las ganas de más pero es que tanto tú decides por perseguir un sueño sacrificar tiempos de dicha o que tanto por pasar tiempos de dicha estás sacrificando lo que tienes en tu ambición o tu sueño que esté en tu mente ya decidirás tú o que tanto balance le metes a la situación cierto si algo tenemos muy en común es que yo también pienso que el ocio es muy peligroso y extrañamente yo creo que vivimos en la época más ociosa de la existencia humana porque güey para salvar el mundo ahora nos dijeron quédate en casa y no hagas nada y eso está muy loco güey si güey sabías que la palabra negocio viene de negación del ocio güey tienes muchos juegos de palabras muy interesantes emoción y negocio emoción y negocio pues nomás de escuchar gente deberías de hacer un show así de la palabra del día el show de la palabra no ya lo tiene el once ¿no? la dichosa palabra chingada madre güey pero ¿quién ve tele hoy en día hermano? ¿quién ve el once hoy en día? el once todavía existe güey en tu mente güey si está en tu mente existe pero güey a lo que iba con el ocio es peligroso es que vivimos en la época del ocio y ahora en esta época de tanto tiempo libre güey antes no tenías tiempo para un café y ahora ya no sabes qué hacer con tanto tiempo ¿estás consumiendo mucho contenido o no? sí te digo sobre todo musical y siempre me han encantado las series y yo sé que hay gente que durante el COVID la pasó muy mal yo tuve la suerte de que me fue muy bien entonces fueron 15 días de oler a madres que no me supieras la comida y ver tele a lo pendejo pero con esas series así ¿con esos 15 días tuviste? o de repente te los concedes como que esos 15 días me mostraron así de órale esto deberías hacerlo un poquito más seguido porque sin ánimo a farolear lo que dices nuestro trabajo para bien y para mal no para entonces a veces estás de vacaciones y recibes una llamada de oye se acaba de cerrar esto pues la vas a tener que tomar porque si no si dejas de correr en la caminadora te vas a resbalar y te vas a dar un madrazo si hace 2 semanas me fui hace 3 semanas me fui una semana entera a Aspen y no toqué mi celular regresé así como vida y luego que tal la cantidad de pendientes tengo el otro y se me juntó es feo eso es feo regresar de eso pero digo es la consecuencia de pasarla bonito y ahora con todo este tema de redes sociales te tengo 3 preguntas un poco duras ¿qué pedo con el hate? estaba escuchándote en Neurosis y Ánimo y echaste un chiste que güey yo me estaba literalmente güey me salió una lágrima de la risa ya hace mucho no lloro de risa que fue la del un chiste de un venezolano que estaba grabando un X no importa pero lo que voy es que después de que echaste ese chiste aclaraste una y otra vez es broma es chiste soy un comediante estoy en pants en mi sala te proteges mucho de que hay gente que no entiende que el humor es chistoso y el humor es irónico pero cuéntame o sea ¿cómo vives el hate cuando de repente te inunda güey? porque un día yo llegué a Twitter y vi que eras tendencia número uno y güey tú eres mi canal yo sé cómo eres güey yo sé cómo es tu humor güey yo sé cómo piensas yo sé o sea me consta lo he vivido y de repente me quiero meter y agarren el pedo no lo defiendas no lo defiendas no conviene defenderlo el mero día no lo conviene defenderlo el mero día ¿cómo lo vives güey? o sea dejas el celular güey yo no leo comentarios no leo comentarios pero güey cuando eres tendencia número uno no tampoco los lees hace mucho no leo comentarios en Twitter muchísisimos ni en Instagram ni nada porque es nada más entrar a hacer crowdsurfing o lo peor nada más vas a entrar a generarte ansiedad y más ansiedad porque la gente está hablando cosas horribles de ti cuando estuve ese día que fueron dos días desde la noche me advirtieron me dijeron como va la cosa vas a tendencias me dijeron no tuites nada no te preocupes y yo estaba en la capital en la condesa así güey tendencias porque en mi mente yo estaba entrando a un club de comediantes a los que le ha pasado exactamente lo mismo a Dave Chappelle le ha pasado lo mismo a Jim Jeffries le ha pasado lo mismo entonces dije ok estoy entrando a un club estoy entrando a un club que después me permitió replantarme las cosas y decir ok puedo hacer comedia y si quiero tocar en algún punto un chiste de humor más negro necesito hacerlo de manera más inteligente y eso es lo que aprendí de esa ocasión pero si te pones a revisar la cantidad de odio que hay en los comentarios no la vas a pasar bien te vas a sentir peor y no vas a obtener nada bueno por eso en Neurosis Ánimo planteamos el buen coment si no tienes nada bueno que decir no lo digas nomás tomas mal tiempo escribiendo algo malo lastimas gente no tiene caso el hashtag el buen coment procuren el buen coment o ahorrarse las palabras chido chido y por este otro lado cuando hay cuando generas un contenido y no le va bien no tiene buenos likes no tiene buenos retweets no tiene buenos views ¿te afecta eso? claro porque trabajas para ello y trabajas para que tu tu contenido llegue a más audiencias ¿no? obviamente eso es lo que todos ambicionamos o sea va a ser muy raro que alguien te diga como no no fíjate este es este es para menos ¿no? sobre todo en Ñam Ñam me pasaba porque era es en un futuro pero es cada semana sorprender con algo hacerlo distinto y mantener una entrevista cada cada semana entonces de repente hacías muchísimas cosas por una entrevista o le invertías mucho dinero y y no pasaba nada con el episodio y de repente hacías nada en un episodio y millones de views es entre entender qué es lo que hace que genere más views y entre entender que pues así es claro que claro que lastima el ego y claro que no quisieras que fuera así tú quieres que tu contenido llegue a más gente pero lo sigues haciendo mayéutica ensayo y error en el proceso te vas a volver mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor es como encontrar un punto medio en el que entender un poquito lo que la gente quiere y también disfrutarlo y también que no te afecte tanto si no jala y sin olvidar el motivo inicial por el que lo hiciste fue por divertirte o porque querías querías mostrar algo o sea ñam ñam es mucho como de miren esta persona es bien chida vean por qué ven lo que logró lo fue de agarapa miren y neurodiciánimo es como vamos a echar cotorrea vamos a reírnos un ratito de la vida y luego vamos a dejar un mensaje que sirva como para moverse para adelante y por último no 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 por último en el de las redes ya casi vamos al cerro por último el tan famoso burn out que estás creando y creando y creando y de repente un día no tienes ideas güey y estás triste y aún así tienes que entregar ¿cómo es ese proceso para ti güey? pues a veces es fuerte ahí es donde la ansiedad empieza a jugar un papel o el insomnio empieza a jugar un papel el burn out es culero o sea es fatiga literal entonces cada vez que puedas dale sus ocho horitas de descanso al cuerpo creo que esa es básica o lo que te pueda y quiera dar el cuerpo esa noche ¿no? de que sabes que hoy quise cinco ¿cómo ves? ¿cómo ves? pero dáselas o sea procura dárselas porque la persona tiene varios roles yo me llamo Richo Farrell y soy la persona mi rol aquí es venir al programa de Carlos y cada vez que pueda hacer reír o traer lo que me ha enseñado la vida y por eso me estás entrevistando ahí ese es el rol que yo traigo si yo me desgasto como persona mi rol el que voy a traer aquí va a estar pinche va a estar chafa va a estar desgastado pero hay veces que no hay de otra hay veces que no hay de otra pero entonces tienes que procurar al máximo el descanso sacar el fuá del descanso y si no pues chingarle remar en cajeta y te digo no siempre es fácil cuando quieres perseguir un sueño y es lo bonito de estos libros o estas experiencias así como el Phil Knight el Shoe Dog o gente como Greg Lance que se volvió como el Hugh Hefner moderno en el ámbito de la pornografía es gente que nomás te dice viste las las dualidades de ejemplo Nike y porno es gente que nomás te dice nunca abandoné el sueño güey ni cuando más me estaba doliendo ni cuando me estaba acostando pues como el el necio del mezcal no o sea no lo abandoné no lo abandoné no lo abandoné no lo abandoné y un día sucedió ¿por qué? porque no lo abandoné y porque le chingué y el diablito un día me dio me dijo tú le chingas como así toda tu vida tú le estás chingando y por ahí de los 40 45 mieles papi mieles ya nomás tomas el teléfono y dices sí sí quiero no no quiero mieles ya nada más sí sí quiero hacer esa conducción no sé ni quién son los MTV pero yo me he hecho la conducción se me hizo hasta cool dije ok entonces allá tengo una persona de 40 y tantos años y que ya tiene un hijo con más experiencia de vida que me está diciendo créeme me parto el culo muchísimo pero hay otra gran parte que ha empezado a caer solo por el talento que tengo entonces invertir tu talento en más cosas para ti simplemente te va a traer en un futuro que esas cosas empiecen a llover solas y te ha pasado a ti no güey es que ahorita tomando unas fotos de unos Airbnbs en medio de la pinche tundra este en África güey perdón en la sabana no la tundra en la sabana de África ¿por qué? porque alguien dijo este güey ya nos mostró varias veces que es un buen fotógrafo vamos a llevárnoslo a viajar a que tome más fotos allá porque lo hace bien porque otras veces tú lo hiciste por tu cuenta para tomar esas fotos esas son las mieles papi papi mieles güey tienes un poder de hacer tantas voces diferentes yo no sabía que podías hacer también a AMLO güey hoy me enteré es una mañana es nada más pausar un poquito somos a ver describe este mezcal güey con si AMLO se lo estuviera chingando déjale doy una ya ves que de repente grita ¡es fuerte! es un poquito raspador como la mafia del poder que se daba antes afortunadamente estamos cambiando todo con con la rifa la rifa de un avión y un murito afuera de de bellas artes ¡ahí están las muertes! me están casi me llorando güey qué riso qué goce qué goce grabar contigo a la orden a la orden al orden para el desorden diría por último ahora sí hermanito venga conté un par de preguntas muy extrañas güey que no tienen nada que ver una con la otra pero son cosas que me encantaría saber de ti venga échale por todas partes veo que están preguntando esto güey y ayer y la vez pasada que grabamos hice el ejercicio y se me hace exageradamente interesante la respuesta ahí te va ¿qué es la cosa más extraña que has comprado en línea? pero así que digas güey ¿por qué pagué por esa cosa? bueno pasemos a la pregunta número dos no, no, no es que estoy pensando en la cantidad de pendejadas estoy intentando agarrar una ¿no? es que hay una vieñera que hasta me está dando pena decirlo güey por favor di dos ok salsas tabasco ya me puse a comprar como toda la colección de salsas tabasco en Amazon casi nadie sabe de eso cuando vivía en Brasil era la única salsa que podíamos usar hay tabasco chipotle hay tabasco habanero hay tabasco escorpión tabasco búscame tabasco jalapeño tabasco ajo tabasco habanero se me hizo a la boca hay una que es de raspberry tabasco hay una siracha hay una siracha siracha tabasco tabasco wey eso si es una colaboración como no vas a ponerte a comprar eso en Amazon así te engundas y uno tras otro y una compra desata a otra y una compra desata a otra pero a que sabe más a tabasco o a siracha a las dos wey aparte se ven bien chidas a ti que te encanta decorar bonito esto es como todo lo que tienes aquí acomodado pero de tabasco voy a escribir mira mi reino de tabasco me apoyó Jeff Bezos en Amazon el hombre que se hizo trillonario haciéndonos pobres es como café con mezcal algo que va junto si y que más que más gomitas jaribo me encantan las gomitas jaribo entonces igual me pongo a comprar gomitas jaribo lo demás compro mucha ropa en línea tenis dos veces pero raras si o sea ropa rara compras si me gusta comprar pendejadas bien peculiares que digan que chingados está ahí puesto ese idiota en una fiesta estaban hable y hable de mi chamarra porque parecía como de mariachi como de charrito pero de príncipe pero de príncipe José José en el premio de la canción pero era como medio bomber y entonces de repente había dos comediantes que no estaban así como de no sabes que que es y la chingada y tu chamarra y tu chamarra y la chingada y así como se están olvidando de un tema wey llevan media hora hablando de mi chamarra hijos de la chingada así que check ah check disfrázate a veces es divertido ayer me estaba contando Fede que hay una página que se llama unnecessary tanks y venden cosas que no necesitas ah el unnecessary inventions algo así un diseñador industrial italiano no 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 pero no es de diseñador es una página que como que junta todas las cosas que no necesitas pero que quieres y tienes que comprar este wey hace de broma cosas como guantes crocs como cosas de ese tipo wey yo tengo un hacha en mi casa no se si las viste si si entré y te dije como has cambiado Carlos porque hay un hacha en tu casa para que es ese cuarto negro insisto yo wey insisto si algo puedo siempre acordarme de ti es con el rap y el hip hop hasta tienes un tatuaje si bien recuerdo es cream cream de lo que de hecho te encontré wey ahora que me acuerdo en un house of bands wey echando te acuerdas estamos hasta adelante wey fue como que pedo rechito estaban bien incompletos porque se andaron separando en ese entonces pero estuvo chido wey fue el butang en México yo no lo podía y estábamos en el barrio wey estábamos en el hubo portazo wey es que los fans del butang son varios no les hagas un evento donde no pueden comprar boleto y simplemente lo tienen que adquirir a través de una marca eso desató ira en los fans que dieron un portazo para entrar a ver al butang el butang clan porque el butang clan hay nothing the fuck wey pero de o sea este amor pasión wey por el rap el hip hop las rimas wey ¿de donde viene? pues así como hay un Ed Maverick que te dice ay siento ganas de llorar y me siento tan bien así como hay un Ed Maverick que te invita a echar el llantito pues también hay un Jay-Z un Kanye West un Ghostface Kill un Action Bronson que dice como de que get up motherfucker let's do let's do some money wey entonces de repente son un actor estadounidense me decía es un hospital muchas veces sientes dolor sientes tristeza y hay un alguien que está hablando desde su experiencia con la cual vas a compartir lo cual es muy curioso porque vienen a veces de entornos completamente distintos puedes escuchar una canción de Nas que acaba de ganar Grammy a mejor álbum de rap puedes escuchar una canción de ese álbum de Nas que se está refiriendo específicamente a la raza negra y que le está hablando específicamente a la raza negra pero desde el punto de vista como lo escuchas y como lo interpretas dices eh ese aplicó para mí ese último porque yo también yo también trabajo mucho yo también hice eso sí yo también y te digo sirve como un hospital como es un hospital de swag te paras y te echa la mano ponen una rolita de Kanye West la 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 wait till I get my money right pues vas a arrancar el coche acá hoy venga no listo hoy me siento cool hoy 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 me siento cool voy a sentir ajá me siento vara me siento guapo güey hoy me siento guapo hoy me siento sexy escuchen ya 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 las bocinas ya reventando ajá las bocinas reventando eso me va a costar pero no hay pedo sí güey acá 99 Problems de Jay-Z sonando hay momentos para todo el hip hop es un muy buen hospital es divertido tiene buenos tips de vida por ejemplo el de los migos work hard play hard trabajale duro fiesteale duro es divertido es a veces es divertido o sea se agradece un rap que te hace reír y muchas veces el rap te saca una muy buena carcaja porque dices yo entendí ese chiste como Capitán América yo entendí esa referencia ¿cuál dirías que es una rola? que te podrías automedicar no espérame digo no de hip hop no de rap puede ser hasta de TV on the radio me encanta que tengamos ese grupo en común es que lo vimos en Lollapalooza esto fue hace muchos años no sé cuál sea tu estado actual de soltería pero había una morra buscándote ¿dónde está Carlos? y yo creo que se fue para allá va a perseguirte y yo ladies man wow güey yo quiero que me persigan en un festival güey no le importaba TV on the radio le importaba Carlos on the mouth algo así boca y boca nada ok una canción que te automediques que digas güey hoy la medición no va a funcionar necesito una rola samba de Orfeus de Vince Guaraldi porque empieza como con un chelo acá con un contrabajo que es te lo voy a atar a ver más rápido y en un momento dice como ok esto va a ser toda la rola y en eso la prende digo salvo que estés en un viernes empedando con tus amigos y la pongas es una todos te van a agarrar a zapes de que chingados es eso güey pon algo de Bad Bunny güey pon el último tour del mundo discazo por cierto discazo quiero perrear y chingo gente quiere perrear que bueno si güey ya urge perrear urge perrear es rico perrear guarden este guarden este video este fragmento urge perrear ya urge perrear lo que tiene samba de Orfeus es que sirve son como los tacos de canasta ricos en la mañana ricos en la tarde ricos en la noche entonces samba de Orfeus pruebe una entrevista lo escuchas te va a dar paz acabaste la entrevista premio rolita empezar el día esa rolita acabar el día ducha con esa rola rico entonces ya sé que estuvo muy peculiar probablemente estuvo muy muy hipster y específica no 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 o sea güey la medicina es diferente para todos esa y negro de J Balvin porque estoy loco por darle una nalgada que la deje marcada ahora tienes muy claro este lado humano el humor o sea como todo lo terrenal lo tienes muy claro y algo que nunca he visto de ti güey es un lado esotérico güey un lado así güey de horóscopos güey de las estrellas güey del universo y las buenas vibras no tienes no 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 tienes nada de eso nada nada salvo coles que me dijeron que el año pasado fue el año chino de la rata y yo soy caballo y Kobe Bryant era caballo y entonces como así como que empezó el 2020 todo mal así como el mayor exponente caballo muere así el año de la rata es de la verga entonces yo si estaba en este tema decir ya necesito que empiece el año chino del güey porque como caballo no me siento cómodo que ironía que soy caballo y dije que le tengo miedo a los caballos sin querer pero nunca has leído así un horóscopo no me dan risa no lo buscas yo tampoco lo busco pero una vez me dijeron güey es que eres muy capricornio y luego me volvieron a decir gracias ese es el destino llamando es el destino llamando a la puerta quien sabe quien será y entra un güey a leernos las cartas oye ese sería el sexto sonido de la ciudad no porque ese fue timbre ese no cuenta bueno el anterior también fue una alarma ese no el timbre te lo va a perdonar Alexa nadie te está hablando Alexa Alexa no eres tan importante es Siri 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 ya escuchamos las alarmas gracias gracias pero nunca te ha pasado perdón me decías estos robots güey nunca te ha pasado que escuchas tu horóscopo y dices wow ok si tiene que ver no porque luego leo otro y digo ah wow si tiene que ver que genéricos son estos pero nunca te han dicho ah eres tal signo y dices güey como sabes no nomás me han dicho como ah con razón y yo con razón ¿qué? ¿con razón qué? ¿con razón qué? o sea si dicen que es la luna llena del no sé qué de los cambios te vale madres no es que te valga madres pero no es que una vez me explicaron que la luna llena influye en la cantidad de en la marea pues del mundo eso es una realidad o sea eso es un hecho agua en el cuerpo agua en el mundo ajá y nuestro cuerpo es noventa y no tengo el dato noventa y pinches por ciento agua entonces si la luna está afectando las mareas del mundo pues va a afectar las mareas internas de tu cuerpo eso sí lo creo un poco también como te decía creo en la energía que puede haber en una habitación y cómo puedes tú cambiar esa energía o sea no es lo mismo que me digas en ese cuarto oscuro que hay ahí se aparece una niña hay un fantasma te dejo y me encierres me voy a sentir como el morro de sexto sentido de que ajá y me dices güey acuéstate aquí tantito este cuarto es súper chill son dos distintas energías y tú las colocas o a veces un grupo de gente las coloca el 8 de marzo es una energía de ira justificada el 8 de marzo el día de la mujer las marchas el 8M el 8M es una ira una energía y hace tanta ola porque está justificada y entonces es una energía en eso sí creo ya en este es que eres bien virgo ese es súper de Leo súper de Leo argumentar eso ahí sí no gracias sí listo no fantasmas tampoco dónde dónde está el fantasma llévame a verlo llévame llévame al inicio de pandemia una morra nos estaba hablando de fantasmas y dijo no es que se aparece un niño y yo dije estoy tan aburrido por la pandemia que ahorita vengo voy a ir a ver al niño voy a buscarlo voy a buscar un fantasma para tener una anécdota chida de pandemia no hubo niño nunca güey no hubo niño fantasma y luego no que es una niña no que es un señor decídete chinga que eres el fantasma güey que vamos a ver es que cambia de forma digo saqué esta no sé cómo te sientas es que yo te preparé muy buen mezcal aunque sea un caguito para probarlo pégale al frasco con Carlos Lang se abre o no se abre ábrelo ábrelo pues que a gusto hemos charlado por supuesto hermanito que buena actualizada nos hemos dado y además así nos enfocamos en traer únicamente lo mejor y sí quiero presumir que nos vamos a ir a comer después y vamos a seguir charlando bien a gusto carajillos ¿sabes qué deberemos hacer? como continuar esta idea de mandar rondas a las mesas que no conocemos güey oigan ellos les manda un carajillo y nos volteen a ver que nos volteen a ver y nosotros hashtag la ronda anónima ¿no? la ronda anónima guerra de rondas pero qué tal o sea güey ronda anónima sí let's do that thing es como un tragos para todos pero en especial son para una mesa ¿no? pero a ver ojo porque cuando tú mandes la bebida y les llegue va a decir güey ¿quién me invitó una bebida? una cosa es que tú eras mi compa y tú estás a la distancia y le mandas una a un compa eso está chido pero ahora mandarle algo a alguien o lo puede friquear y va a decir sí va a decir me están persiguiendo güey y en una de esas le atinan a la bebida favorita ¿cómo saben estos espías güey? vámonos vámonos de la santa y tú hey ronda anónima sí a ver a esa cámara sí tienes que hacer la cara ¿qué harías? cuando un anónimo te voltee como a ver qué pedo quién me invitó ese trago señor gracias no pero cuando te volteen a ver a ti a darte las gracias yo te estaba dando el güey que lo recibe el güey que lo recibe es este sí pero te voltean a ver a ti para ver quién eres y por qué me mandaste una bebida ahora quien lo tome bien ahora quien lo tome mal otra del trago otra del trago bien chida es de repente hay vagabundos afuera del Oxxo y la banda se friquea y hasta caminan como se cambian de banqueta o algo así y lo que se les olvida preguntarles es mientras entras al Oxxo o a cualquier tienda de autoconveniencia es ¿qué quieres? ¿qué te invito a la tiendita? y siempre te van a decir galletas, papas, un refresco lo que sea siempre, siempre, siempre nunca te van a decir y te van a atacar no, no pero por ejemplo ahí es lo que te decía como de confrontar situaciones extrañas al rato que vayamos a echar marisco yo voy a invitar un trago güey a alguien a una mesa que no conozcamos y yo les voy a hacer esta cara güey güey, ¿sabes qué reacción? yo les voy a hacer así ahorita les explico ahorita les explico a eso me refiero güey con hacer cosas extrañas que de repente saquen algo extraño hubo uno así de propinas ¿te acuerdas? hubo uno como que se hizo viral de dar una propina como irreal a meseros no tengo idea se hizo como viral ese pues hagamos viral ese mandar un trago o un platillo hay gente que no que no toma entonces como les voy a mandar unas papitas ¿no? pero ¿cómo le ponemos? hashtag yo iba a decir guerra de rondas pero no eso es más entre compas ronda anónima ronda anónima la ronda anónima es una sola palabra entonces la mandas con un papelito ronda anónima hola enemigo hola enemigo ¿qué tal? hola desconocido no te conozco pero quiero repartir buena vibra por lo cual te mando un hashtag una perdón hashtag ronda anónima pero es que ya parece que una marca está inventando ese es que también tienes que explicar güey porque si no ya probaste este este es un tobalá ya hay un momento en el que me saben igual ese quema menos está menos perfumado si es más tranquilito es un tobalá de amores perdón a ver de las últimas preguntas y tienes que tienes o sea puntos 5 segundos para contestar esta pregunta y también la he visto mucho en podcasts y me encanta cuando escuchas la palabra éxito ¿quién es la primera persona que llega a tu mente? mi tío Coy y mi tío Jorge wow lo tenías muy claro es que se me hacen muy exitosos tienen unas familias bien bonitas o sea ninguno de ellos es millonario ninguno de ellos es nada nada más es gente que logró crear un núcleo bien bonito bien chido que cuando estás en esas casas dices ¿por qué crecí yo en una casa rota y no en una de estas? pero poder crear eso a mí se me hace el mayor éxito una familia que te quiere mi abuela igual o sea mi abuela ya se le va el pego cabrón pero tiene a cuatro tías así cuidándola a su disposición recordándole que se tiene que tomar un medicamento recordándole que tiene que desayunar porque durante años ella fue una gran persona y ahorita ya nada más está recibiendo los beneficios de las chingaderas que aguantó y lo buena persona que fue eso es el verdadero éxito normalmente o sea casi todo mundo yo creo que la gran mayoría de las personas en este mundo podrían juntar la palabra éxito con dinero con éxito con digo con con views con sabes con algo un poquito más cuantificable y me acabas de hablar de una familia que no tiene nada que ver con el dinero entonces una carne asada un domingo así con con una caguama con tus compas con el más directo y bailar y ponerte a bailar con tu esposa y que tus hijos estén bailando con sus tías y la chingada ese es éxito y no requiere tanto no más requiere que le eches tú ganas como humano a la gente que está a tu alrededor ese es el verdadero éxito que chingón hermanito última ni siquiera es pregunta es más como algo que me di cuenta hoy me eché el primer episodio y el último episodio y varios más de neurosis y ánimo gracias y en el primer episodio gracias por aguantarnos varias veces dices no tengo idea que estoy haciendo si sueno nervioso es porque es la primera vez o sea algo que pude ligar en las cosas que escuché es que dijiste en el primero hubo en el primero hubo una cosa con Derbez hace un año que tú dijiste vayan con Derbez echen un comentario buena vibra y dígale gracias por lo que hiciste aunque no era lo que necesitaba echaste buena vibra y en este último estás hablando como del hashtag buen comento entonces se me hace o sea en abril cumples ya un año echando buena vibra entonces no es pregunta es nada más decirte que chingón que en una época tan rara estás echando tanta buena vibra y estás siendo tan consciente güey de que a pesar de esta neurosis que estamos viviendo güey tenemos que echar ánimo empieza en tu círculo empieza en tu círculo en donde puedes en tu comunidad apoyando tu comunidad lo que tienes cerca es la mejor manera de apoyar si quieres adoptar no te vayas a África a adoptar un niño empieza por a ver donde puedo adoptar alguien en México como puedo empezar a apoyar mi círculo mis cercanos y desde donde me es posible que puedo hacer si eso requiere callarse el hocico en cuanto a un tema o eso requiere apoyar monetariamente o eso requiere que te ahorres un pinche comentario de odio nada más eso no estamos en una época como para andarnos mentando a la madre de verdad está bien pinche gacho el mundo y hay gente muriéndose por una pinche enfermedad que no o sea ni siquiera voy a profundizar ahí pero no es la época para tirar mala vibra y si algo aprendimos es vamos a portarnos chido güey vamos a portarnos chido vamos a ser cool con el otro y y si güey no mames el pinche Derbez es de los mejores comediantes que hay güey ya chambea un chingo el Derbez es alguno mexicano y acaban y lo atacan sale Omar Chaparro en Pokémon y como sale Omar Chaparro en Pokémon no mames de verdad te gusto que hay un mexicano en la película de Pokémon si lo pudiera sintetizar porque también me siento muy identificado con eso es como es una época dura siempre va a ser una época dura siempre van a haber pedos y en nuestra capacidad está el enfocarte en lo culero y ser culero y echar un mal coment como el ñor que levantó la madre a la señorita del Starbucks exactamente ser chido echar buena vibra o quedarte callado si si no tienes palabras amables que decir no digas nada no las digas no las digas porque no construyen nada a menos que sean una muy buena mofa a menos que digas ok este vale la pena y nos vamos a reír todos ahí si y con gente de confianza además algo último hermanito con los pocos tragos y gotas que nos quedan de este brebaje tan bello de nombre mezcal que quieras agregar a esta plática de nombre café con mezcal cualquier cosa que te llegue a la mente es difícil esa pregunta porque siempre es como así como no sé qué agregar tengo muchas cosas que decir lávense mucho las manos lávense mucho las manos y creo que ya lo repetí varias veces está en ti ser bueno con tus cercanos con desde donde te sea posible portarte chido lo promueve en todas las religiones lo promueve en todos lados lo promueve la ética internet es el nuevo juzgador social entonces si haces cosas malas te vas a sentir mal y cosas malas te van a suceder si haces cosas buenas algunas cosas malas te van a suceder porque somos humanos y eso va a terminar pasando pero te van a suceder cosas buenas sí o sí o al menos vas a tener el buen sentimiento de saber que tú por tu parte hiciste algo bueno y dijiste al menos yo de este lado hice algo chido no pendejadas bravo hermanito salud por eso y en donde te podemos encontrar en el mundo de la interweb arroba richofarril en todas partes twitter facebook instagram youtube tiktok realmente no lo uso realmente no lo uso mi respeto es a toda la gente que entretienen tiktok mis respetos mis respetos pero no es lo mío no es lo mío salud muchas gracias por acompañarnos una vez más en café con mezcal vamos pechón los marisquitos muchas gracias por la invitación gracias por tenerte aquí saludito chau 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 chau